Otra noche y noche Nos volvemos a encontrar Entre amigos compartiendo esta pasión Renovados, recargados, te vamos a hacer flashear Participar, no te vayas, es un checkpointer más Y ya arrancar Checkpoint, checkpoint, checkpoint Pide a Sofia Gamers Checkpoint, checkpoint, checkpoint Somos gamers como vos Checkpoint, checkpoint, checkpoint Y de un juego hace mucho más Checkpoint, checkpoint, checkpoint Comienza yo Dicen que comienza este bello y hermoso programa Y estoy hecho mierda Es el grupo que te trajo Me cagué la pierna en el laburo Y tengo, por suerte, algunas cosas copadas con la ART Dos veces me perdon de cálculos Es la formación que te trajo Seba rompe las bolas con la silla en la que se tiene que sentar Porque le duele la espalda Y ahora se suma Pela, pela Fajado De los creadores del pezón Estoy fajado Che, Diego te hizo el Wonderbra A Diego te lo fajaron Diego te Estoy fajado Diego te volvé, no te fajamos más Claro Estoy fajado porque Somos tan hermanos Y tan amigos Y tan viejos Y tan viejos Que decidí Tener una lesión parecida a la de mi amigo Sebastián Se contagia Así que Nos contagiamos lesiones La temporada De la que viene La dirigiría a ti Directamente Así que Estoy hecho pija de la cintura No sean los piolas con las píldoras Esas son las mías ¿Quién dice píldoras? Medawaki Medawaki dice A Diego te lo fajaron Nombre del programa Vamos a cantidad de teatro O las pastillas del abuelo ¿Me girás en el monitorazo? Uy, encima ¿Sabes cómo se taggea eso en YouTube, no? Sí, posto, ¿verdad? Sí Inamovible las pastillas del abuelo Bueno Mucho van a pensar que hay una nota Que las pastillas del abuelo ¿Cuándo vienen? ¿Qué hacen estos cinco viejos? Ah, no, uno no es tan viejo Pero bueno, los cinco viejos Otra vez hablando del Monkey Island Los pelotudos Y las pastillas Así que lidiaremos Porque venimos lesionados Pero porque Amamos hacer este programa Entonces Mientras no sea un dolor Y una situación extrema Venimos igual La fajilla del abuelo Viejo fajado La fajilla del abuelo Viejo fajado Es un gran nombre también Pero la pastilla del abuelo Da tan mucho para el clickbait Me gusta Para el clickbait Mirá, este programa es tan lindo Que yo sabía que haciendo eso Iba a pasar esto ¿Entendés? Sí, sí No olvidás ¿Cómo es? Bueno Imagínate cuando Facu muestre una teta ¡Muestre! 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 Te voy a presentar rápidamente A estos viejos Y al no viejo Que hacemos En esta formación Ya clásica Que es así Sí Apenas cumple 30 Somos todos viejos Obvio Falta un montón Obvio ¿Para cuántos tenemos ahora Facu? No faltan 26 ¿26? ¿Pero cuándo cumplís? Marzo Ah, falta un día Faltan 4 años No, bueno, no falta un día En 4 años nos vamos a ir a mostrar Señor Brown Vamos a tener 44 y 45 Ay, Dios Y Ernesto va a tener 50 Uy, boludo Qué fuerte Vos viste que nunca lo puede Nunca puede dejar de decirlo de Ernesto ¿Y Spina, ya que estamos? Y Spina no sé qué le tiene ¿No tiene tu misma edad? Sí Debe tener un par de años menos Creo que más cerca de vos No, menos que vos no tiene Spina Sí, Spina tiene No, tiene uno más que vos O igual a vos O uno más que vos ¿Estás seguro? Sí No sé qué no Bueno, qué sé yo Mirá, el chal Los conocedores de viejos Dicen Spina 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 Fight off Qué viejo eso Ay, boludo Viejísimo, viejísimo Hay juegos que no envejecen bien Ese juego no envejece No, no sacó chico No, no envejece El Killer Instinct envejeció muy bien No sé Pero me parece que esta vez La final del camino va a estar Pero no picante Opa ¿Picantona? Picantísima Digamos que, bueno Ya les vamos a contar Bien, ya les vamos a contar Se viene Picantín Al ají puta parió Picante como tu Como tu pollo al curry De recién, Diego Sí ¿Otra vez? ¿Otra vez pollo al curry? Pues me quedo de ayer Pero boludo, ¿qué haces? ¿Seis veces a la semana El pollo al curry? ¿Vos también? ¿Morfaste de vuelta Un pollo al curry? Sí, pero estaba picante En serio O sea, ese no era Me salió mal A mí me gusta mucho Pero no La concha de tu madre, Diego Lo hacés a propósito ya De hecho, en un momento Sugirieron guardarte un poco Pero dije, no No está bueno Ya otra vez Se me hace el mismo cuento Viste la hostería Viste las hosterías Que tienen un solo plato De la semana No, es que cada tanto Hoy pollo al curry Cada tanto Hoy pollo al curry El bodegón que tiene dos mesas Cada tanto Dani me dice Che, te haces un pollo hoy Y digo, bueno, dale Compra el pollo y lo hago Y bueno, está bien Y dura para dos comidas Pero bueno, para O sea, ya está establecido Que ese es tu plato No, no No tengo mucho plato ¿Cuál es tu especialidad? ¿Sabes que no sé? Pollo al curry La carne al horno me queda rica No, tiene que ser pollo al curry Dale Pero pará Pará porque yo quiero No, porque no siempre me sale bien Quiero desentrañar algo El de hoy no me sale bien Estoy seguro que ese curry Es un sobre así Que lo compras en el chino De acá a la vuelta Sí, en el boliviano de la vuelta Está bien Bueno, es una especie Está bien Claro, si no me la traen de India No, bueno ¿Cómo que no? Podés comprar curry separado Y así meterle vos tu impronta Yo por ejemplo Tengo un curry ahumado Que es espectacular El curry es una mezcla de especias Claro Va a ser que hacerlo al curry Implica ponerle Y un toque de magia La cantidad Salsita de tomate Crema Una salsita O tenés que ver Ajito, cortadito Vamos a lo demás Te pasás un cachito Y no solo es picante Y ahora volvimos Es lo que me pasó Ahora volvimos a vivir del curry Muy bien Muy bien la jefa Vamos a dejarlo ahí A continuación te voy a presentar Al hombre viajero Es aquel que es el más joven Del staff Del staff Digamos Regular O el combo Presente O el combo presente Se llama Facundo Se apellida Facu ¿Qué quieres decir tú En esta apertura? Hola, buenas noches Solo voy a decir algo Pero así para Hacerlo sentir mal Nada más Que yo también estoy dolorido Me duele un poco la espalda Porque ¿Vos también? Fui a correr 5 días seguidos Que es lo que no hice jamás En fin Di las 10 vueltas mías Bueno, ¿por qué no le preguntaste a alguien Así que Que corrió en su pasado Yo lo corré 5 días Que después Y que después Le empezó a doler la espalda Por eso Porque no conozco a nadie No deberías hacerlo Nada, pero tenía ganas de decir Tipo Lo voy a hacer Y puedo decir que lo hice Que a tía le contaba O sea, exigir el cuerpo al pedo No, no al pedo Estaba bien Y de hecho Ayer fue el mejor día De todos los corridos Pero tengo una checklist Extraña de cosas Que tengo que hacer Porque sí Una vez, por ejemplo Quedarme trabajando Toda la noche Pedir pizza Y quedarme a dormir en la oficina Yo pensé que nunca Lo iba a hacer en vivo ¿Cómo es? ¿Cómo es de nuevo? Una vez sola Antes de que se confundan Un día Antes de morir Tiene que haber tanto trabajo Que tenemos que Obligadamente quedarnos Varios Hay algo que no entendés Eso es algo que él añora Desea, sí Claro O sea, es como que yo diga Yo me quiero tener Paracaídas Quiero conocer Cancún Y quiero plantar un árbol Y quiero quedarme un día Le burro de toda la noche Cualquier otra persona Diría Pete en estéreo Por ejemplo No quería decir yo eso Porque Pete en estéreo Es un problema familiar Es un hombre de programones Tal vez Es otro objetivo Lo estoy diciendo ¿Qué? Street Fighter No, no, no Bueno, sí No, no, perdón No, no, no No, no Hay un solo micrófono Con auriculares Neville Chatter Ya le puso a Lane Thomas A Paco A Paco Actrizata en el Tinder Que ahora Sos también runner Runner Sí, sí, sí No No soy runner igual Aplica el pete en estéreo También como lo que dice Las dos formas son No No, eso es motoneta No, eso es motoneta Tienes razón Eso es motoneta Basta Bueno, Street Fighter Salgamos En el estéreo Cuando vos escuchás En el estéreo Claro, entiendí Perfectamente Igual, a ver Esa noche mágica Que vos añorás La podés generar No, pero yo tuve noches Que me quedo hasta tarde El tema es que tienen que No laburé ni nula Ni martes ni miércoles Tienen que hablar El jueves Está apasionando A él le gusta La sitcom Tenerse con sus compañeros Toda la noche Y pedir la pizza La parte del laburo La estaba obviando Los capítulos copados De Chandler O sea, vos te imaginás Tiene que haber más gente Perdón, la mente Que vos listes Tu hermosesidad Imagínate que Porque para vos Para que Todo tu grupo de trabajo Se quede Toda la noche trabajando Tiene que haber Una deadline Tan grave Tan inminente Y tan definitiva Y tiene que haberse Rascado tanto Los huevos Hasta ese día No Bueno, Globant Pasaba seguido Eso En Globant Había gente que cobraba Después de 5 meses De no estar más En el proyecto Claro, porque en Globant Lo que hacían era Le vendía esto Lo digo públicamente Porque lo reconoció el CEO En Globant ¿Públicamente lo reconoció? Lo reconoció En un almuerzo público Donde no había nadie grabando Se paró en Plaza de Mayo Y lo dijo en Boca No se lo blanqueó A sus clientes Pero a los empleados Sí El cliente le vendía 10 programadores Por ejemplo Yo tenía un juicio Y contrataba 7 Bueno Eso es capitalismo 1-0-1 Claro, pero el tema Que los 7 Hacían el laburo Que se esperaba De 10 personas Entonces nunca llegabas Entonces siempre Nos quedamos después de hora De hecho Yo recuerdo Que irme a las 7 de la tarde Era un logro Era un buen día Ahora Qué terrible Porque no es que Ni en Globant Ni Facu Microsoft Fabrican pulmotores O sea A ver Tampoco Claro, son Son deadlights impuestas Arbitrariamente Por Juan Carlos Teclado O sea Por un tipo X Que dice La industria del software Se mueve por El cliente pidiendo Cosas absurdas Y el tipo que desarrolla El software Aceptando Imagínate O sea Entre esas dos cosas Hay mucha gente Sufriendo Exactamente Había un proyecto En Globant Que estuvimos Como un año Haciéndolo Uno de los que nos quedamos También después de hora Cuando lo terminamos El cliente No sabía Para qué le había pedido Resultó que era Para 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 gastarse El presupuesto Del año Que no le sobreguita Para que el año siguiente No le den menos Pidió un proyecto Cualquiera Que nunca lo usaron Mientras generé laburo No nos generé laburo Pero nosotros corriendo Y dijimos La puta madre Ahora no son más chiquitos Y hasta la parte igual El que acaba de contar Esa hermosa anécdota De laburo al pedo Pero que se cobra Entonces se hace Y demás Es el señor Diego de Carlos El que hace que todo esto Funcione maravillosamente bien Y que ha descubierto encima Y ha trabajado Para optimizar los problemas Que hemos tenido En los últimos programas Y ha descubierto Algunos temitas Con los servidores de Twitch Así que le agradecemos Que haya podido solucionar esto Y esperemos que hoy salga Un programa fluido Continuo Sin interrupciones Y con la mejor de la mejor Dieguito Cualquier cosa que quieras agregar Y si no sucede Ahora si A partir de las últimas veces Estoy tomando la Para que empiece el tema este Que a Ceo no le gusta Si, si, si Que dijo Puso el tema Que a Ceo no le gusta Trudas Trudas Este Lo estoy grabando Siempre Ah Entero Para que tengas un Local Para no tener que hacer la negra De editarlo Bajarlo Que es una cagada total Este Buenas noches Contento Como siempre estar acá Me sorprende mucho Que a Facu Hubo yo contado públicamente Eso de Porque cuando el otro día Me la tiró Yo dije No, no puede ser Estás enfermo Pero imagínate que Esa añoranza Viene de ¿Eh? Una vez solo Digo Viene de Esa mentira Que te venden En las pelis Y en las series ¿Vos te pensás Que yo quiero La noche de Suits Por ejemplo En la que Hay que trabajar Toda la noche Ni en pedo Y tomando whisky Al tercer whisky Ves un expediente Y lo ves Ves a Caín A la sopa en bolas Adentro Son todos millonarios Pero nadie va a su casa Al poder la tienen No, no Pero además No trabajan los juniors Trabajan todos los socios Los juniors no trabajan De verdad Eso es cierto A la noche están siempre ellos Y todos los box Están vacíos Esa es causalidad Te voy a presentar Al hombre de las voces Y que hoy va a tener Un momento muy especial Porque vamos a hablar De un juego En donde es que al fin Al fin lo toman en cuenta De vuelta A uno de los personajes Que hace se llama Exactamente Se llama Sebastián Coutuli Y uno de sus personajes Es Luigi Cevita ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Recuperado completamente De la voz Y esperando este programa Muy lindas cosas Para comentar Así es Así es Y finalmente Te voy a contar Que Si bien ahora Se me tiene asociado A cierto relajo laboral Ahora Ahora ¿Es nuevo? Ahora 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 ¿Hablas del siglo XXI? No, hijo de puta ¿Trabajas? Desde que tenés 30 Desde que saliste de la secundaria ¿En qué temporada Te pasó a Terpami? Ahora Esto del siglo XXI Que se me tiene asociado No, no Porque estás en GameStop No, tenés razón No Bueno, al poco tiempo Ojo, para, para, para En GameStop Soy testigo De que lo negreaba Cierto personaje francés A todos lo negreaba A todos No, no, no Pero a él particularmente Ah, vos decís Yo sé quién Francois Dupré Dupré Yeah, yeah, yeah Sí, sí, sí No, no Bueno Ya dije como Lisa Voy a decir Lisa ese Bueno, mejor digo Él es Simpson Ya dije todo No, y lo que iba a contar Es que para Especialmente conectado Con la fantasía O esa checklist Especial de Facu En una época Hace mucho En uno de mis primeros laburos En Correo de Andriani ¿Vos estás en la mafia De Correo? No, siempre pasa lo mismo Decís Correo de Andriani Boludo Siempre pasa lo mismo Se va a lo de haber dicho Cada vez que lo contaste Y tengo un amigo Que es de España Y cada vez que volvía De visita decía ¿Cómo anda Oca? Me decía chabón No sé Y ya habrán No sé, boludo Le dejé un caraburé ahí La concha de tu madre Yo le hice dos o tres veces El chiste de Shabran Si vos supieras lo de Shabran Me estarías acá Estarías muerto quizás Cuando estaba en ese lugar Un viernes a la noche Yo mantenía uno de los sistemas X de ahí Y teníamos Trajeron seis trabas Quisieron borrar todo Y teníamos la La cosa más nefasta Para mí en el mundo laboral Que fue Nextel Uh, Nextel Para mí es la cosa más nefasta ¿Existiendo Nextel? No, creo que no Sí, el servicio sí O puede ser algún servicio Sí, el pipi ¿Viste? Pipi, pipi, pipi La concha de tu madre Pipi a las cuatro de la mañana Boludo Del sábado Se cayó esto No anda, no anda, no anda, no anda Me tuve que levantar Tuve que ir a laburar Ahí se lo sacaron de la cama Estaba en la cama En otra época Le hicieron un hook Literal Le hicieron un hook No existía No existía el control remoto Es la caída en cama inversa ¿Entendés? Es el rebobinar La cama lo vomitó Tuve que ir Tuve que laburar Como hasta las 10 de la mañana Reject ¿Compliste el sueño de Facu? Sí, exactamente Todo roto, hecho mierda No, no El sueño de Facu es seguir de largo Claro Ah, verdad Y pedir pizza Claro Y dormir en la oficina Pero no vas a dormir Pero sí, ese es el cierre ¿Por qué no estás en tu casa? Porque es demasiado tarde para hacer eso Cuando hay esas rates de laburo Siempre te pagan la pizza O sea, en Globan te pagaban la pizza Me imagino que vos estás esperando Claro Foco quiere convertir una cosa que es nefasta y horrible Como quedarte laburando toda la noche Una experiencia copada y divertida Donde compran pizza y todos son felices Es un tarado Es lo buenísimo Es su fascinación con el Excel Es lo mismo, boludo Qué locura La diferencia Bueno, lo que te quiero decir es que lo que vos estás queriendo El segundo día te toca, hacelo Pero no existe O sea No existe No, existir existe No, no, no existe la felicidad que hay en la vida Si vos llegas Si vos llegas a esa distancia Tenés un nivel de estrés y depresión Sí Que no lo disfrutás No lo disfrutás, no existe eso Porque evidentemente Eh, comamos pizza, qué lindo, estamos todos trabajando Mientras vos estás comiendo esa pizza Sabés que si algo sale mal Desde ese momento hasta que termina Lo que sea que termine Es tu culpa Sí Lo que la gente quiere saber, Diego Es si vos llegaste en el laburo a usar Pager No Pager No Pero llegué a verlo Que lo tenían unos compañeros No, porque el Pager se murió con el celular Sí, sí Y el celular nació cuando No, llegaron a coexistir Sí, exactamente Juan, dos años Yo viví en unos compañeros laburos Viví la última etapa de coexistencia del Pager Cuando apareció el mensaje de texto en el celular Olvidate Ya estamos en el colegio Por eso, pero llegó a coexistir con el StarTag, por ejemplo StarTag Sí, verdad De hecho, el StarTag tenía Pager, pero no mandaba mensajes Exacto Exacto Yo tenía ese Vos llegaste, o diguito sobre todo Llegaste a ver las cabinas telefónicas que tenían ese El naranja Vos también la viste, pelotuda Yo sabía que Las dentel ¿Por qué no me chifas un huevo? Yo sabía que iba a saltar Dieguito sobre todo Ahí está la clave del Sí, igual está el tema de vosotros Para que seamos ancianos contando chistes Sí, sí Estos viejos que se escaparon del geriátrico Y pusieron cuatro micrófonos Un saludo a Slapis que se acaba de suscribir A veces me río muy fuerte y me duele el asiento grave Nombre del programa, pero me voy a dar A veces me río Escribe Le queremos mandar un saludo enorme a Ezequiel Yair Un fan de Facu ¿Sí? Que ha mandado un mensaje a través de Instagram ¿No es verdad? Sí, hoy No, pero fue un mail a PodCheckpoint Ah, un mail a PodCheckpoint Che, no van a servir más los cosas Lo están doblando mucho No sé que eso, pero me tiene podrido ¿Puede ser, Diego, que el Slapis que saludaste es Marco? Sí Puede ser Y bueno, Slapis es Marco ¿Por qué saludaste a Slapis como si fuese...? Porque decía Slapis en la pantalla Ah, qué sé yo Cosa que le pasa Por ahí no quería que se sepa Eh, y quiero... ¿Qué tengo acá? Y quiero mandarle un saludo Que no sé por qué lo saludaste vos, Facu Sí, lo saludé yo Es un saludo al genio, al grosso de Carlos Fernández Un seguidor de Checkpoint de Añárez Que ha pasado un tiempo oculto en la neblina Igual tampoco fue muy... Nunca fue muy de claro No, 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 fue un tiempo... No, tuvo una época que estaba ahí Sí, 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 sí Talibán, ¿eh? Era talibanero No, 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 talibán sí Pero digo, de vez en cuando O sea, como que salía Arengaba Ah, sí, sí, sí ¿De quién hablamos? Carlos Fernández Ah, Carlos Fernández Me acuerdo que estuvo en la primera juntada de Burger Sí Y él volanteó con nosotros Salía volantear Sí Este, pasa que él lo contó una vez Que a él le gusta como Levantar proyectos que están naciendo Y cuando crecen Se va a otro proyecto nuevo O sea, que asume que Volvió a bajar Checkpoint, básicamente Bueno, puede ser Tuviste muy bien Es un amarillo Todo mal, ¿eh? El mejor del año que metiste Sacá el saludo O por ahí no le quedan pocas para levantar Levantó todo Y bueno, y a Sakul Sí ¿Estos saludos son porque te pidieron o algo? El primero es que lo pidieron en Discord Porque querían amor y cariño Así que acá se lo estamos dando Sakul es Lucas, ¿no? Bueno Sakul es Lucas del Mato Que recomendó Checkpoint en el Discord De Malditos Nerds ¡Oh! Que le agradecemos No, no, no En el de Steph me parece que era ¿En el de Steph? Me parece que era el de Steph Bueno, en el de Steph Que no me acuerdo ahora como se llama el programa de las chicas Pero bueno Geeky League Eso, Geeky League Nos recomendó en el que sea Y gracias por la recomendación En un lugar público como un Discord de otra persona Por supuesto Muchísimas gracias a los dos Y Carlos creo que te mandamos el suficiente amor, ¿eh? Si no te mando un poquito más Mirá Te queremos Dicho esto Hay unos mensajes que te mandan acá Que dice Co-Keepers ¿Qué es eso, Facu? Vamos a hacer otro streaming con Marco el viernes Con The Stranding Día 1 de lanzamiento oficial ¡Qué hija! ¡Qué hija! Para, para ¿Y el ¿A qué hora Lo tiraste a Seba? ¿A qué hora se habilita para jugar el digital? El viernes Siempre por lo común es el jueves A las dos de la mañana Viernes a la noche El viernes a la noche Seguro, seguro Ya lo tenés instalado El parche día 1 Ya se puede instalar ahora No, pero viste cómo es Vas a darle play Y te dice Parche nuevo No sé cuánto Bajando Supuestamente viernes a las cero De Estados Unidos Entonces no quiero que Facu Es el Lo que falta es el Shaded De la grasa del pelo De Norman Reed De Norman Reed ¿Qué? Cero horas Yo quiero que Facu prometa Viste Y después va a arrancar Y dice No, no anda Aparte te promete The Stranding Que terminas jugando En el emulador de NES Sí, sí, sí Bueno, la otra vez prometimos En el emulador de NES Y terminas jugando Cero horas de De Estados Unidos ¿Cuál? Este o Dos de la mañana Dos de la mañana nuestra Del viernes Claro O sea, el viernes a la noche Ya lo jugás normal Digamos, no tenés que empezar En horario ¿Ya lo compraste? Yo el viernes a la noche No, pero estoy a punto Yo sabía que estaba preguntando mucho Porque está a punto de desenfundar Y si no tenés la pija en Júpiter Por una caja de plástico No puedo Por más que Mirá, yo lo voy a decir públicamente Sí, no podés Lo mismo que dije en el chat Si me parece una mierda Lo voy a decir Pero ¿Un juego? Necesito Tener el primer juego De Kojima en físico Si escuchás Para Kojima solo ¿Escuchás a Kratos llorando? Sí, de verdad Está llorando ¿Sabes que imagino la cajita Del God of War El celofán Parcialmente roto Así, viste Con una parte cajita Como así Y pasa el viento Está roto El God of War está roto Y Geralt está en el cuñado Bueno Perdón, perdón Y Arthur de The Reader of the Nation Te diciendo Con lo que hablaste de mí Tanto trailer Y acá estamos Está ahí, pero no tienes el fondo Mientras busco los F1 Que voy a leer, Dieguito Yo el viernes Sí, el viernes a la noche Lo voy a jugar Hasta que se me caigan los ojos Pero no antes de ir a ver tu obra Muy bien, muy bien Bien disparado Gracias, Facu, también Sacrifico las horas de The Stranding El viernes estreno Una especie de work in progress Se le dice Porque no es el estreno oficial Oficial que va a ser el año que viene De una obra de teatro nuevo Un early access Un early access sería así Muy bien El mundo indie Una obra de teatro nueva Que está muy linda Es una comedia súper grotesca Pasan cosas muy bizarras Es sobre un funeral Y lo que pasa Por así grotesca Es porque es del estilo grotesco criollo Tiene de grotesco Pero no puede estar catalogada En grotesco puro ¿Ok? Tiene de Tiene de Es un mix Pero tiene un poquito grotesco Por eso digamos Para que la No es la nona No es la nona Pero hay cosas Tiene mucho de O sea Al menos la imagen Tiene mucho de la nona Sí, sí, sí Y Me voy a reír tanto como la nona ¿La nona qué? ¿Se apete a carroza? No, la nona La nona es otra Ah, no la conozco Sí, la vieja que se comía todo Boludo Sí Formacho Formacho ¿Quién es la vieja o la nona? Sí Ay, en fin Bueno Aquellos que quieran ver la obra Me pueden mandar un mensaje privado O pueden ver los flyers Que si nos siguen en Instagram Facu subió muy cordialmente Un flyer de la obra Y ahí abajo están unos datitos Y en el flyer está el número de teléfono Así que podés pedir por ahí O me podés mandar un mensaje privado Y yo te reservo Van a ser solamente Cinco funciones de acá A fin de año La última El viernes 6 de diciembre Aquellos que quieran venir Serán súper recontra bien recibidos ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de protagonismo Tenés en esa obra? Bastante importante Porque te diría que casi Es el muerto Tiene una especie Tanto ni adelándolo Mirá No quiero contar demasiado la obra Pero son esas obras En todas las obras Arrancan Una cantidad de personajes Y se van sumando Se van sumando Se van sumando Se van sumando Y con otro actor y yo Somos los dos que estamos Desde el comienzo Ah, bien, bien O sea que la escena De la obra arranca Con el otro flaco y yo Está haciendo un 100% de la obra 100% de la obra Bien, bien, bien No salgo ni un segundo Es el iluminador No, no Sostiene el micrófono de ambiente Hay un par de personajes Que salen y entran Pero yo estoy en los que no En los que estamos ahí 100% Porque el cura Era como un cameo Y el cura Era uno de los personajes chiquitos En la otra Personaje tenebroso Se cura, eh No acuerdo Cuando yo había costado La de los abogados Que no me acuerdo Cual era el nombre Tu papel El veredicto No, el nombre El papel Ah, no lo quiero decir Porque cuando venga Guilla y Beto A verla Así no No les spoileo Como bastante Pero hay tantos personajes Que no hay protagonistas Y si bien Todos los personajes En el veredicto Están todo el tiempo La participación Es muy rotativa Y es muy constante Entonces no tenés Tanto tiempo Sí, pero vos tenés O sea Es bien estructural Yo igual es una cosa estructural Y es una cosa Mi personaje es uno de los que rompe La cuarta pared En el veredicto Entonces tiene una participación especial Bueno Dicho este momento De publicidad teatral Que agradezco El espacio Dieguito Poneme un par de audios Mientras busco los F1 Que tenemos Perdón Arrancando Por un número Que es un mensaje Desde las 9 Estamos tempranito Sí Hay uno Para el Por eso Pregunta cualquier cosa No sé Cómo se llamaba A las 9 lo mando Sí, cómo se cambia el cuarito Chito, ¿cuáles eran las empanadas Que pidieron otra vez? No, te paso uno Uno de un tal Sebastián Bueno Que estoy casi seguro Que es el del F1 Ah, bueno, a ver Que lo mandó a las 7 Diciendo que no va a estar en el vivo Era yo, eh Por favor No, pasen el F1 Sí Y lo escuché Repito No, pasen el F1 Que justo hoy no estoy en el vivo Hola chicos ¿Cómo están? Hola Sebastián Acá desde Outer Heaven También conocido como Chile En cualquier momento Se convierte en San Cibar esto Nada Les mando un saludo No voy a estar en el vivo Y No pasen el tiempo Quería Bueno Agradecerles Porque la verdad que estas semanas Escuchar los podcast Y todo Me ayudó un montón Mi hija se ríe mucho con ustedes Yo me río mucho con Dieguito El mejor capítulo que vi Fue el del El del final Que Diego da el teléfono De él Casi me muero Casi Así que nada Les mando un saludo a todos Ahí a la mesa Y Vamos Checkpoint todavía Un abrazo grande Y ahí dice que no lo podés escuchar Porque está en el laburo O sea que está cumpliendo El signo de Facu también Que está laburando A las 11 y media de la noche Sin poder escuchar El programa que yo quiera Capaz trabaja de noche Bueno era así Entonces me dijiste ¿Cuál? Te había dicho uno Que estaba desde las 9 de la noche Dieguito ¿Tenés el nombre? No Es un número Está sin leer todavía Lo que se debe haber reído La vieja Con el pete en estéreo ¿La vieja o la hija? La hija Yo entendí hija La hija dijo La hija es peor No es peor todavía Hay que ver que la tiene la hija Claro Y este pete No Si dijo que era chiquita Que tenía 5 o 6 años Ah no lo entendía No pasa nada ¿Cómo andan amiguitos de Checkpoint? Les hablo Desde la tierra prometida De Facu Maciel O mejor conocido Como Disneyland California Este es Y quería dejarles un saludo Desde acá Todavía no empezó el programa Creo que ya son las 8 En este momento Pero bueno Quería aprovechar Para hacer mi descargo Sobre lo que dijeron En el programa anterior De que estuve desaparecido De que anhelé Todas las finales Del camino Y después desaparecí Bueno Al margen de que me ganearon Del camino Que el año que viene Espero poder participar La verdad Este año Fue un año de mierda Pasaron Tragedias Familiares Muy cercanas Y pésimas Y bueno La verdad Estuve bastante deprimido Todo el año casi ¿Ves por qué hablan el pedo boludo? Dejé las redes sociales Dejé de ver a mis amigos Dejé todo de lado Y bueno Justamente ahora Por eso mismo estoy acá En Estados Unidos Me estoy haciendo un viaje Para despejar Un poco la mente Este Y bueno Así que Eso Prepárense el año que viene Porque si me abren la puerta Les gano a todos de nuevo Muy bien Esa es la actitud Muy bien Disney es un buen lugar Para despejar tu mente Sin dudas Y la billetera Una pena Realmente Tenemos una puntilla De gaje Nombramos un oyente amigo Se muere un familiar No es terrible No intimen a la gente Díganlo como con Ay ¿Qué será de Gaspar? No Este hijo de puta No apareció más No bueno No pasa que me atropelló Un buque bu Boludo Yo obviamente fui testigo Y se dijo cariñosamente Sí Obvio La realidad es que Siempre que se empieza el camino Recordás a Gaspar Que es el Messi del camino Por ahora Por ahora sí Es el único que ganó Los dos caminos Poneme el audio de Leandro Tapia Y de Iván Moral A Dieguito Y después vamos a los F1 Dale Checkpointers queridos ¿Cómo están? Los saluda Leandro De Lanús ¿Qué gran Lanús? Era para contarles Que estoy preparando Una tortilla de papa Qué rico Acá hacen Y para poder estar Bien sentadito En el momento Que empiece el programa Un abrazo enorme Y espero que Marche todo Marche todo de 10 Que mandes foto Que mandes foto De la tortilla de papas ¿Cómo quedó? Escuchando O viendo Checkpoint Poneme a Iván Morala Vamos A Iván Morala Hace un ratito terminé De ver el video Del update del Smash Y mirá Yo no soy Un fan de Nintendo Le paga la pausa Y aunque si yo fuera No sé Un cipallo De un país imperialista Un fan acérrimo De Playstation O no sé Un simple tipo Que le gusta Comprarle Switch A todo el edificio Igualmente Lo incluiría Diciendo que La verdad Que Sakura Después de Kojima Es la segunda Personalidad Del gaming Actual Más influyente De los videojuegos Actualmente Fuerte Es lo que dice Un abrazo A mí Me la cuelga O sea No te digo que Kojima y Sakurai Son los dos Más influyentes Pero sí Pero están Entre los más influyentes Top 5 O sea Sakurai Tiene una carrera De la hostia Y fue El protegí De De Iguata O sea Es un tipo Que tiene Una trayectoria Importante Y aparte Él destacó Incluyente En la actualidad Sí En la direct De hoy Por ejemplo Que Después hablamos En más detalle Pero Que como siempre Pará Conectalo ahora ¿Sí? ¿Te parece? Dale Bueno Ya que Hacemos esta Esta conexión Hoy Como bien dijo Recién Este chico En el audio Hubo una direct De Nintendo Que ya Pareciera Que se está Haciendo costumbre Que es Una direct Que dura Unos 40 minutos Donde Sakurai Desmenuza Al personaje En este caso Es Terry Bogart De la saga Fatal Fury King of Fighters Y varios Crossovers De SNK Ahí Está mostrando Lo que fue El primer Fatal Fury Entonces Lo que hace Sakurai La verdad que fue Muy lindo Fue Agarra Agarra Te explica Empezó desde cero Explicó En 1990 Hacía una consola Que han dado En geos Esto como algo Habrán hecho Básicamente La verdad que Para el que no sabe La direct De hoy fue muy Catedrática Digamos porque Te habló de lo que fue SNK La verdad que Hermoso Hermoso porque Realmente Hay una direct Muy graciosa En las redes sociales Que es el hecho De que Los 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 Que ya de por si Les costó Saber quién es Terry Bogart En un momento Sakurai dice Imagino que Después de anunciar Los mil cameos Que hay en el escenario De King of Fighters Dice Imagino que notarán La ausencia De Mai Les pido disculpas Pero bueno Es un juego Para chicos Para chicos Para chicos Y grandes Dicen Pero Bayonet está Claro Bueno Esa es otra discusión Que pasa Están más en bolas Mai Que Bayonet Mai está más en bolas Que nadie Si La única que se le acerca Es la de la live Soplas un cachito Está en gomas Televisión verdad Televisión verdad Si televisión Entonces Muy verdad Entonces Claro Muchos pibes Tuvieron que googlear Quien era Mai Y se encontró Un cosplay Y se encontró Y se habrán pegado Cada puñeta Pero bueno Se cocinaron Otra que el pollo El curry De ahí Qué cascada Del Niaga Olvídate Muy bien Había que ser Usar esa Si Muy bueno Así que nada Bueno Como pasó en su momento Con Banjo También Y con Y con Joker Sakurai desmenuza Movimiento Por Movimiento De Terry Te muestra Los alcances Al igual que con Ryu Se puede hacer La combinación Del golpe De Fatal Fury Para que el golpe Sea más efectivo Y obviamente Lo que vienen Porque están viendo En pantalla El modelaje Del personaje Es increíble Es precioso De hecho Es más lindo Que el del último King of Fighters Si 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 O sea es terrible Eso Pero bueno Es así Hubo un King of Fighters 3D Si Varios Perdón King of Fighters Iba a decir Fatal Fury Pero claro Fatal Fury también Fatal Fury no me acuerdo Wild Ambition Ah mirá Fatal Fury si Hubo varios El último es 3D O sea se juega 2D Pero los modelos son 3D Así que No nada Como contaba Fuera de pantalla Ya se La directa de Nintendo Se acuerdan de que se volvió Una sitcom De repente Tiene risas No Tiene risas Si si El chabón O sea te echo a propósito Porque son las risas Tipo del chavo Parece Vamos a verlo Anda a encontrarle un chiste Bueno ahí habla Pensé que Pueden pasar acá No sé Ahí te da sus recomendaciones Que Fatal Fury Y con Fighters jugar El tipo Un amor El chabón La verdad Bueno Si vamos a seguir No no es imposible Está en formol El hijo de Remy Pero que edad tiene Es japonés Es japonés Y debe tener 50 ¿Qué? Está mejor que yo Por lo menos 50 Y debe tener 50 Para mi no es ya bueno Está mejor que Kojima este ¿Kohima tiene 50? ¿Se lo googleas así rápido? Kojima tiene 55 Masahiro Sakura O 56 Eh Si por ahí Bueno y Y además Una anécdota muy graciosa Es que dice que Para como siempre Nació en el 70 O sea que tiene 49 años Ah 50 Casi Wow boludo Como todo lo Cuando sale un Un personaje nuevo Hacen el escenario Del personaje Y meten tracks De la música Entonces hicieron Dice que hicieron 50 arreglos musicales De Fatal Fury De King of Fighters Y los Mandaron a SNK Para decir bueno Elijan 10-20 SNK contesta Ok Entonces subieron Los 50 temas Que habían hecho O sea Por solamente Agregar a Terry Tenés 50 temas Más en la OST Es un delirio Es un delirio Y bueno Obviamente trajes De los Mii Todos alusivos A SNK Virtua Fighter Nada Una cantidad De contenido Espectacular Obviamente los Spirits Como siempre Se agregan Así que Nada Muchachos El Smash Más vivo que nunca Todavía falta Que se anuncie Un personaje más Y ya dijeron Que va a haber Otro pack El año que viene Así que Dieguito Antes de los F1 Poneme A Tute Y a A Fede Gartenbach Y a Juan Luis Ok Que son todos mensajes cortitos Vamos con Tute Chicos ¿Cómo les va? Espero que me voy bien Después de las 12 Es mi cumpleaños Y si puedo pedir un deseo Que ojalá que se cumpla o no Porque no veo si está o no Quisiera que Facu me regale Happy birthday to you Cantado Ay hijo de puta De forma normal De forma normal Como un morbo Cipallo Tengo un morbo Cipallo Chicos Un abrazo grande Y nos vemos Muy bien Fuerte como la voz Le cambia un tono sexy Cuando te pide el Sí, sí Lo voy a hacer Después de las 12 Porque no puedo decirle Que no han pedido Un oyente directo Pero aparte El Jair Mi fan También cumplía años Y también quería las gallegas Me olvidé de anotarlo Así que Dieguito por favor Ahora Ahora Porque este ya cumplió Pero ahora tenemos las gallegas O tiro los audios No pará Está forzadísimo esto Tirá primero los audios Sí, sí, sí Vamos con Gartenbanks Buenas noches gente Después de dos semanas Sin mandar nada Porque estaba hecho verga De la voz Les mando un abrazo enorme Y espero que tengan Un excelente programa Gracias Popito Ah, cierto Avisenle a Taku Que tiene que empezar A modernizarse los precios Porque le pasé a dedito Algo del simulador De Rappi Y estaría bueno Que se ponga al día Con los precios Porque tiene las cosas Muy baratas Un abrazo enorme Sí, sí Lo vimos Lo vimos Y lo compartimos Es lo que Mandé yo En Whatsapp En el Whatsapp interno Del grupo Que básicamente Había un Death Stranding La versión física A 13.500 pesos En Mercado Libre Que duró poco La publicación Porque lo estaban Delirando tanto Al tipo Que lo terminó Sacando Y sí O sea Es literalmente El doble De lo que se consigue Acá mismo En un Bono oficial Igual yo Realmente sostengo Que ese tipo De publicaciones De tener una penalidad Sí Yo creo que La sacó por eso Ojo que si vos Lo denuncias En Mercado Libre No, le bajan La publicación Esa es la penalidad Pero justamente Vos en eso Estás creando Una intención De estafa Entonces me parece Que ya Es complicado Bueno El audio De Juan Luis Dieguito Aparte alguno Por ahí Cada vez compra Y algún tipo Que no sabe Sí, claro Buenas noches Checkpointer Acá estoy saliendo De la facultad Seguía Voy a llegar a casa Y me voy a aprender El programa Muy bien Muy bien Estaba pensando Que Twitch Debería traer La opción De Que cuando bloqueas El teléfono Se pueda seguir Escuchando el audio Digamos Con auricular De estar repuesto Digamos Poder estar volviendo En bici Y poder Estar prendido El programa Pero bueno Trae la opción Para escuchar Solo el audio Pero si lo que hace Un saludo chicos Igual andar en bici Si, tal cual Lo tengo Recomiendo Es peligroso Mirá Alec Aguac dice Que lo consiguió 3.800 pesos En Froggy Market En la ranita Es que Froggy Te lo cobra ¿En físico? En físico Froggy te cobra Los físicos Bastante parejo A lo que está Afuera En pre-venta Hace varios meses atrás Hoy no te lo cobra eso Hoy ya no te lo cobra eso Hoy no ¿Cuánto valen? 6 por 6 Sí, bueno Está al costo Es un poco más No, no, no Él lo compró Con el dólar a 40 Claro Hoy es al costo Hoy es al precio De lista Yankee Al costo No es costo Precio de lista Yankee Claro Sí, es muy distinto No es una campera No, bueno, sí No es costo Precio de lista Yankee Por eso Pero él lo compró En pre-venta Cuando no explotó el país Claro Bueno, por último Arriba de Juan Luis Había un audio Que yo toqué sin querer Y lo dejé sin leer El de Facu Rodríguez Pon ese y cerramos con ese Y después poneme La música que le corresponde A los F1 Hola chicos Soy Facu Rodríguez El que imprimió Y pintó a Diegote Bueno Me quería agradecer Por el programa que hace No sé Hace muchos años Nunca me había comunicado Con ustedes Pero no sé Se me ocurrió hacer eso Y primero le pido Perdón a A Diegote Porque el otro día En la charla que tuvimos Por Instagram Fue todo medio Split La película Y no entendí mucho Yo estaba trabajando Y no lo saludé Como debía Por favor Y después le quiero pedir Perdón a Facu Porque cuando nos encontramos Estaba apuradísimo yo Porque estaba llegando tarde A una fiesta Y No me pude quedar Al charlar un rato Ah Pero bueno Como menos sacamos La foto con vos ¿Sacó foto? Saqué y la subimos Bueno chicos Un abrazo grande Y sigan con el programa La vi Si los quieren mucho Gracias Gracias Después Facu no pudo traer hoy El Miren el directo de trabajo Así que La semana que no lo mostramos Ay no Que lindo Dieguito Edillo En el Overcurry Mira que bueno Chicos El plato del día Es pollo al curry Ídolo Me gusta porque está Está estilizado Como el Overcooked Sí 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 Esto es de Megawaki ¿No? Megawaki te amamos Te amamos Diego poneme la música Del F1 Les voy a contar Les voy a leer así Lo más rápido No me interrumpan tanto Porque son medio larguitos Y dicen cosas hermosas Voy a leer dos F1 Porque se están acumulando Demasiados Y ya se viene En el fin de año Y no vamos a llegar si no Y esto dice así Y si seguimos con las internaciones De Sebastián y Doria Núñez Y dice Mi primer F1 Queridos amigos de Checkpoint Diegote me dice Sentíte con la libertad De cortar este F1 Y dejar los highlights Que consideres buenos No me estoy a andar editando El mail Recortar lo que me parece Lo has hecho Lo has hecho Lo lees y pudo Lo leo y pudo Fúmenselo todo Sí lo he hecho Igual lo he hecho Pero ahora no Ya no El Diegote del pasado No el de ahora Dice así Junto con saludarlos Primeramente Y agradecerles por lo que Hacen tanto por mí Como por el resto de los oyentes Me paso a presentar Mi nombre como el de uno De los grandes En Checkpoint es Sebastián Pero me dicen Seb Y sí Como al salame de Kill Son dos y tres Esto fue porque Un jefe que era francés Prefirió llamarme De esa manera Y quedó Mira Hay gente que también Trabaja De manera internacional Y le ponen apodos Seb ¿no? Dijo Seb Se dice Les voy a explicar Les voy a explicar Dice Espero en pocas palabras Más o menos Te salió pero va bien Porque son tan importantes En mi vida Y la de mi hija Nací en Buenos Aires En 1984 Viví y crecí En Vicente López Durante 18 años Aproximadamente Hasta que explotó El 2001 El corralito Las corridas En los bancos Y demás Y tuve que emigrar En mi vida Tuve al igual que Diegote ColecoVision Que era de mis papás Específicamente de mi mamá Y después tuve PS436 Family Game NES Super NES Notebook Compact Presario Mamadera Dice que costó Un huevo y medio Y todavía tengo la boleta Con Windows 95 Y en esa época Salía más o menos 1500 dólares Boludo Boludo Una fortuna Boludo Por una Compact Presario Una notebook De otra época Para jugar Duke Nukem 3D Doom Y otras bizarreadas Playstation Playstation 2 Playstation 3 Tuvo de todo el muchacho Dice Tuve la suerte de tener O más bien mis papás Un carrito Restaurante en la costa norte Perdón En la costanera norte Que lamentablemente Ya no existe Quizá en algún momento Algunos de ustedes Hayan ido a comer a él Se llamaba Los Patitos 37 Si por dios Era espectacular Me resuena Era espectacular Yo sabía que alguno iba Y alguno lo iba a reconocer Yo no sé si Fue el mejor al que he ido Mirá te digo Dice luego De lo que sucedió justamente En el 2001 Me tuve que ir Con mi mamá a Chile Donde me encuentro actualmente Mi papá falleció En el 96 Por lo que no nos daba Nada a Argentina Más que las amistades Las añoranzas La comida y la idiosincrasia De todos los días Pero que no es poco Tampoco Que no es poco Luego ella se fue A juntar con el gordo Mi papá Dice en el 2005 Lo cual me dejó Como Nathan Drake Más solo que Luigi El día del amigo Pobrecito Acá vivo en un pueblito Muy pequeño De un clima seco Lo cual como a cualquier Nerd o virgo Que se precie Le hace muy bien Al bronco espasmo Que poseo Bueno o sea Más que seas un virgo Lo que sea Realmente El clima de acá Es una poronga En ese sentido Te hace mierda Igual creo que está hablando Del clima de Chile Acá me parece Por eso te digo En Chile Que es más seco En ese sentido Es espectacular En Argentina Claro Perdón Acá venía la aclaración En Argentina Me vivía enfermando Cuatro veces a la semana Aunque esas lluvias de verano Con calor Eran lo mejor del mundo Yo los conocí Porque me aparecieron por YouTube Pero no les pasé cabida Después escuché a Dieguito Después escuché a Dieguito En rayitos Y la verdad que me llamó La atención La voz radial que tiene No sé si se joda No sé Esa voz nasal Radial que tiene Es todo lo contrario Radial Recordemos Estás en FM En el centro Radio Jógen Con todo Con todo el moco Y el sueño juntos Y dice O que al menos Pude escuchar en ese capítulo Fue el capítulo En el que analizó Endgame Tony Stark Le manda besitos A el gurú Pero el capítulo Donde los escuché El primero Fue el Stage 10 Level 10 Playstation Bear La primera vez Que lo escuché Odié a Diegote Tiene unos primeros encuentros Fuertes con nosotros La primera presión es dura Odié a Diegote Odié a Diegote Hijo de puta Como fue mi trabajo Como fue mi trabajo Había mucho ruido Y solo lo podía escuchar A él Pero por qué Habla siempre este hijo De puta No sale por qué No te acudé No te acudé Como interrumpía Cuando hablaban De Crash Team Racing Después los escuché En mi casa nuevamente Sin ruidos Y con mi hija Durmiendo La verdad que después De eso agradecí Que llevaran tanto tiempo Era la hija entonces Era la hija Agradecí que llevaran Tanto tiempo Y encontré joyas Como el cruce Entre rayitos y ustedes O Rippy y Nardone En Polémica en el Cumbar Díganme qué stage y level Es ese capítulo Porque lo quiero escuchar todo Si vas a la web www.shack.org Vg.com Y pones Rippy O Nardone Te va a saltar al toque Ese capítulo Ahí fue cuando Declaré lo de Sonic Y me explicaron Ahí empecé a escucharlos Todos los días Tres programas diarios Enfermo Porque mi horario de trabajo Es horrible Y va desde las 5 de la mañana Hasta las 2 de la tarde De lunes a sábado Es tu sueño Facu No Es tu sueño todos los días Facu Y a la tarde Desde las 13.30 Hasta la 1 am O sea que tiene turnos rotativos Y cosas así Gracias a todos los programas Puedo reírme mientras trabajo Y sufro con mi tendinitis Gracias al trabajo que hago Soy jefe operacional industrial En el departamento ecológico De la planta de proceso de alimentos De aves autóctonas De Corral En la cual trabajo O sea jefe de sección En el aseo limpieza Tranquil Tomá Como te la tiré O sea cuando en un formulario Le ponen ocupación Pido una hoja de habla en blanco Para llorar Aunque debo reconocer Que me terminé de enamorar del programa Cuando escuché a Guille Valdovinos Si no me equivoco Hablando del Bloodstain Y rememorando el Castlevania Symphony of the Night Uno de los mejores Castlevanias Tanto por historia Como por jugabilidad Y otros Así como los de Game Boy Advance Castlevania Harmony of Dissonance Area of Sorrow Los cuales disfruté Y sigo jugando Cada vez que puedo Un gamer old school Hermoso Sabias palabras Dieguito perdóname por esto Soy acérrimo fan de Kojima Y sus Metal Gear Solid Y el excelentísimo Zowie O Son of the Enders De hecho le prendo velitas a Ideo Desde que escuché el run De Dieguito Sobre el Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Lo cual me hizo reír muchísimo Todos en la mesa Me hacen reír bastante Pero mis MVP O Most Valuable Players Especial para vos Etapa Son Guille El Gurú Valdovino Sebastián Solid Snake Cthulhu Después Le siguen Cabeza a cabeza Dieguito de Carlos Y el gran idiotico Modoski Quien como muchas veces Se dijo Y sería faltar a la verdad Que yo no lo dijera El que ordena todo Ese cotolengo Como dijo alguna vez El gurú Y a Facu lo banco Por su amor psicopático Al país del señor Trampeta Facu Si yo tuve una hija Y tengo novia Que mido 1,65 Vos la vas a poner segura Así que no mates a nadie A la Columbine ¿Te dice? Bien ¿Por qué no sé cómo responder ¿Por qué entró en juego La 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 altura No sé ¿Cómo la altura? ¿Lo único que te echamos a atención De ese mensaje Es la altura? Dice Amé el informe De Batman vs Superman De Ille Donde jugué bastantes batijuegos Batman The Ness Super Ness Batman Returns Super Ness ¿Cómo me odiaron ese día? Batman Returns Yo te odié Hijo de remil Puta 14 horas editando Era una billetera de payaso 14 horas editando Boludo Cuando terminaron Le dijimos Diego No sé si tenemos que Ya está Terminaron los de Batman 1998 Igual Los terminaron de hacer Decidir de no editar más El programa Si por eso No jodas Con ese programa Dijimos Probemos Tenemos que hacer otra cosa Probemos en vivo A ver qué pasa Y si Batman Returns Es una de las mejores películas O de hecho La mejor de las bandas De los noventas No quiero aburrirlo Ya que como Diego Te amo hablar mucho Se nota Y nos encanta Y cuando uno está En otro lado Y extraña Claro Dice Cuando uno está En otro lado Y extraña Es difícil No hacerse extenso Porque quiere contar Un montón de cosas El chavo ¿Entendés? Y lo recontrabanco Dice Uy Para que me perdí Extenso Disfruto de las Disfruto de las ventajas De vivir acá La seguridad que hay Y la estabilidad que tengo Para ahora Poder comprarme Por culpa de ustedes Todas las consolas Empezando por la Play 4 Pro Version Special De Spiderman Amo a Marvel Y a DC Pero mi héroe favorito Es el Spidey Y de DC Es el Bats A mí me encanta Spider-Man también Así que hablas mucho Y te gusta Spider-Man conmigo La Xbox One S Que acá está 200 dólares Por el Cyber Friday En falavera Y la Switch Lite Que está 210 dólares Perdón ¿Este correo De cuándo es? De hace Un par de semanas atrás Ajá Sí Ahora Chile no está tan lindo Pero bueno Perdóname Voy a una nota Al pie ¿Se acuerdan cuando conté Lo del falavera Prendido fuego? Bueno La cuestión es que cerraron Todos los falaveras Uf Vamos a abrir uno Porque están Sangrando guita ¿No? ¿Qué sucede? Entra un auto Rock and roll O sea Un tipo se metió Con el auto En el falavera Acá nos aclara Y dice Los escucho con mi hija Que ahora tiene 5 años Pronto cumplir 6 Y ustedes me hacen sentir Más cerca de casa Trataré de mandar Un audio de Whatsapp O participar Del camino Solo por el hecho De participar Y divertir Cosa que hago Cuando sé las respuestas Y quedar en el éter Del podcast Como dijo Diego Te paso un chivo Hago un pequeño podcast Con mi hermanastro Pana Que se llama No sé qué estoy haciendo Así que busquen En Spotify No sé qué estoy haciendo Me inspiré en ustedes Rayitos y el cerebro De la bestia Es muy simple Y humilde Lo grabo con un Galaxy S7 Pero quería darle Más difusión Que lindo Dice Disculpen por aburrirlos tanto Me tardé 3 meses En decidirme Para escribirles Y decirles Gracias total Fue pensado Exactamente Por lo que hacen Y el amor Y las ganas Que le ponen A todo lo que hacen Es difícil El hispa No ayuda mucho Pero como Pero con más gente Como ustedes Se arregla De toque Posdata El pibe Que se parece Al chaboncito Del ángel Marco Marcos Marco De Metal Slack Me cae muy bien Parece un buen pibe Y mi nena Lo encuentra lindo Lo cual Lo convierte En alguien Olvidable Para mí Automáticamente Olvidable Eso lo dijo En un mensaje Saludos afectuosos Y un abrazo gigante Sebastián Seb y Doria Bellísimo Bellísimo Mail Así como Quien entró Y salió Y va de nuevo Vamos con otro Porque si no No vamos a llegar Este es de No para que le No voy a hacer un corte Con unos audios Para eh Nahuel Desde que tengo Conciencia Arrancando Cuando a los 3 Años Me perdí en retiro Cuando estaba Despidiendo a una abuela Por irme a ver un arcade Y quedar maravillado Por los sonidos y colores Así fue creciendo Como primera consola La Dinacom Que es la consola Que fue mi primer consola Que no es mía Sino de mi amigo Como todo Lo que yo tuve Que no tuve ¿No? Así que veo Dos mil que también Tenían coincidencias Conmigo Vuelve el chavo Vuelve el chavo No sé si era un Atari Argentino O no conozco bien Esa historia El gurú valdovinos Me sabrá De Zaznarte De Zazno yo Era un clon De Atari 2600 Hecho y fabricado En Brasil Había un montón Era de Brasil Y en Brasil Andaba muy muy bien Siguiendo con el family Para el cual iba A alquilar los cartuchos Al videoclub Igual que como Hacíamos con mi amigo Y como no traer La anécdota De cuando me olvidé De devolver un cartucho De los gatos samurai El cual estuvo Que buen juego Estuvo una semana En mi poder Y vino el flaco Del video A buscar el cartucho En mi casa Cobrándole a mi abuela Intereses por el atraso En la devolución 7 pesos Le cobró 7 dólares Un choreo En ese tiempo Así fui evolucionando Con la Sega Yendo a jugar A la casa de un amigo Como que te cobren 100 magos Era 2 pesos por día El alquiler Si no me equivoco Y un peso también Depende del momento Y así también A la Playstation 1 Yendo a jugar A la casa del mismo amigo Ya llegando al 2000 Mi viejo aprovechó El plan Mi PC Y me regaló Mi primer compu No sé Te vendían una PC En muchas cuotas En 50 cuotas Pero a quién El gobierno O sea En locales A través del gobierno Como no ven encogiendo Como tipo era hora 12 Pero era plan mi PC Mi primer compu Con la cual arranqué La fase PC gamer Con una placa ATI De 512 mega Era Dios Después corté Un par de años Con los vicios Porque me mandaron En una escuela Internado Retornando Cuando terminé El secundario Donde conocí La Playstation 2 Y para no hacerla Más densa Xbox 360 Nintendo DS Nintendo 3DS Playstation Vita Playstation 4 Y retornando a la PC El día de hoy Después hacia el 2017 Conocí al gran Japón A través del asado En Japón Y mirando sus videos E interrogándome De cómo este Japo De Verazatei Llegó a hacerse famoso Es que llegué Al Nirvana Videojueguín Llamado Checkpoint Arranqué con los últimos Capítulos de 2018 Y escuchándolos Comencé a conocerlos A apreciarlos Y a formar Parte de ustedes ¿Por qué Formar parte de ustedes? Como lo veo yo Checkpoint es un grupo De amigos Que hace públicas Esas charlas Sobre los jueguitos Que uno puede tener En confianza Con la gente Que comparte sus gustos Por eso Es que cada uno De nosotros Nos sentimos Cada miércoles A las 22 horas Sentados ahí Entre la mesa Y Dieguito Ya sea que esté Yendo o volviendo Del laburo O haciendo deporte Las emociones Que me sacan Con los personajes De Seba La personalidad De Guille La inocencia De Facu El Pará De Diegote Los pifis de sonido De Dieguito El Mortal Kombat De Marquitos O la sabiduría Picorosa de Beto Todo eso Me hace ser parte De la mesa De ese grupo de amigos Con el cual me río En el medio de la calle Sin importar Que la vieja Que esté pasando Al lado mío Diga De qué se ríe Este boludo Todo eso Es Checkpoint Todas esas emociones Son Checkpoint Es ese programa Con el cual hice algo Que no hago Desde hace años Yo soy boludo Uno vez Dos, tres veces ¿Cuántos veces Que eres boludo? Es ese programa Con el cual Hice algo que no hago Desde hace años Más precisamente Desde la época En la cual aguantaba Hasta las 0.30 horas Para poner el Magic Y ver el próximo capítulo De Dragon Ball Z Esperando que esos hijos De puta No receten de vuelta Y me cae la emoción De ver a Goku Como Super Saiyan O sea Volviendo al ejemplo Es ese compromiso Que adopté Que aunque esté hecho mierda Por el laburo Me siento en el sillón Y me conecto al Twitch Para escuchar Esa mágica canción Que es el preludio A uno de los mejores Momentos de la semana Y dice Checkpoint 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 Comienza el show Comienza el show Eh Posdata Disculpen por hacerlo tan larga Abrazote Pero bueno Los queríamos leer Son dos Qué cosa hermosa Esos mails Son dos mails Que tenían mucha información Mucho de eso De contar lo personal Y compartirlo con nosotros Y muchos elogios Y mucha alegría Así que Enormes 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 Gracias Por esto Y de acá Pasamos listo Rápido Y de un saque A no sé quién traía Las novedades De la BlizzCon ¿Quién manejaba eso? Facu Lord BlizzCon Ok Eh No ¿Vos tampoco? Me encanta tirarle el No Me encanta O sea Lo pusimos Y no lo preparó nadie Nadie Está ahí Igual Tenemos la noticia de Beto Así que vamos a eso Como referencia Claro Es eso Es eso lo que está Ahí Ahí Perdón 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 ¿Qué pasó? Re épico Boludo En la noticia de Beto Están Lo Lo que se anuncia Lo más importante Que se anuncio O sea La sección es de la noticia de Beto No sobre la BlizzCon Exactamente Beto es la noticia De la BlizzCon Vayan a leerla Vayan a leerla ¿Qué dice? Me gusta porque Leí la noticia Porque Rayo siempre jode Bueno Si quieren saber bien el juego Vayan al tiempo Que ellos saben Y estamos haciendo la misma obra Vayan a leerla Estamos viendo Estamos viendo Se anunció ni más ni menos Que Diablo 4 Ok Se volvieron locos Para celulares Para Para tablet Come on guys Que lo transformaron Don't you have phones? Lo transforman en un MMO Ahora a Diablo Hay que estar online Todo el tiempo Hay que estar online Todo el tiempo Sí Online todo el tiempo Y no más creo que La partida 4 Sino que Te podés cruzar con gente Todo el tiempo Las cosas que pasan En el mundo Son persistentes Una movida así Está muy bueno Medio destilizado Sí La verdad que La cinemática Que lo presentó Es espectacular Sí Hay que ver Cómo termina siendo No Pero no Pero no la cinemática Ya hay gameplay Sí No hablo de gameplay Hablo de que Esa dinámica Todo online Que vos te podés cruzar Con gente Bueno el 3 era todo online También Pero no era MMO No no Lo que era online Era esa tienda pedorra No pero No 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 El servidor manejaba El dropeo de cosas Y los enemigos Todo Si no te voy a estar El juego no lanzas Está bien Pero si Por terminar de hablar Te vas a contar No si si Está bien A lo que voy Es cruzarte con gente Cuando Diablo Por lo menos para mí Siempre significó Esa sensación como de Sí De estar desamparado De exploración De exploración Solo Medio desamparado Medio O sea Menos de que juegue Ah por eso No quería jugar Con mi hijo de puta No era porque Me rompió los huevos Pero Es como Como te puedo decir Es como que saquen Un Metroid Cup Puede estar divertido El juego Pero esa sensación De soledad Y de Ahora Ahora ¿Es viable todavía Un Diablo Como el Diablo 3 El 2 Yo creo que sí Yo creo que sí De hecho la gente El fan de Blizzard Sí Y que nadie se enoje Pero Es bastante conservador Me parece Pero es que está bien Le cambiaste algo Y llora Pero porque Blizzard Es conservador Y está bien O Blizzard ¿Era conservador? Era O era No Se puede decir Que sigue siendo O sea Si vos sacas un juego nuevo Cada 5, 6, 7 años Tienen razón Tienen razón lo que dijeron Porque que te saquen El Diablo Immortal No es de conservador Claro Es de negro sucio Y decirte que No tiene teléfono Claro Pero ¿Por qué no te pones El de El de gameplay Dieguito? Está ahí creo También Sí Para que te lo busco Porque la referencia Que me pusieron En el documento Fue el link En la nota de Beto Ni me pusieron Ningún video Nada Y sí La nota de Beto ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué se produjo Este momento? Estamos viendo Mirá Esto es Bueno Quiero que sepan Esto es early Early No hacemos esto nunca más No No pongan boludo Data sin ninguna Si no se asigna ¿Quién la va a ser? La concha de la lora Bueno Pero no hay mucho No hay mucho que decir Sinceramente Esto es El gameplay Gameplay Del Diablo 4 No hay mucho que decir No Adelantame un poquito Porque justamente Ahí está Ahí está Mirá Ah se ve Voy que en 3 Es un tema más lento Vos querés que te caen A piñas No Ya casi los linchan Por lo del Hearthstone Hace 4 o 5 años Se ve muy bien A mí el Diablo 3 Me gustó mucho Una vez que lo arreglaron Cuando salió el juego Era una masofia Pero me parece que esto Claro Yo jugué directamente Cuando salí en consola El Diablo 3 Que era La versión arreglada ya Re contra arreglada Que es la misma Que jugaste vos Obvio Yo no voy a jugar Donde empecé Ah ¿Pero lo habías abandonado? No lo había hecho en PC Yo no lo jugué en consola No había jugado la expansión ¿Con qué personaje Te gustaba jugar? ¿A mí? Sí El Monk El Monk Sí también Así que Me parece que esto Es Más lo que buscaba la gente Porque el Diablo 3 Bueno Tenía sus falencias De hecho Cuando salió el Diablo 3 Al tiempo salió el Torchlight Y el Torchlight Casi que era más Diablo Que el Diablo 3 Pero bueno Lo que se ve en pantalla Es espectacular Sinceramente Sí, sí Yo quiero ver A ver Poner en jaque El tema de este cop Claro ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la gente? O sea, no el cop El cop es divertido A lo que voy Es el tema de que Vos te puedas cruzar con gente Que imagino De estar regular Que no sea Que vas a un dungeon Y parece el patio Burrich Que no Imagino que debe ser algo más Está Gerardo Está Gerardo De Camelo también ¿Por qué? Está ahí nomás Está a una cuadra El patio Burrich El patio Burrich Estaba Sí No El patio Burrich Está sobre el Libertador Estoy confundido Sí, claramente Megawaki dice el chat Sí, el Torchlight 2 Era recontra Más Diablo Que el Diablo 3 Así que coincide También con eso Así que Bueno Las clases que se vieron Que yo Sinceramente Lo pasé por alto eso Pero estaba el Bárbaro Claramente no puede pasar Y había una Una hechicera Sí No sé No sé qué más habrá Sinceramente Ahí Pido disculpas Por mi indignancia Hubo gente Que ya estuvo Desculando como loco Todo lo que se vio Agarrando la mínima imagen Y ya dijeron Bueno, ahí están tirando En el chat El Druida Dicen que se vieron También Bueno, ahí nombraron También El Path of Exile Que era Sí, gratis Es un juegazo Gratis Que es un Diablo Más Diablo Que el Diablo 3 Sí No, mirá vos Es gratis el Path of Exile Es gratis, sí Y es como un Diablo Sí Es exactamente un Diablo ¿Por qué nunca le presté atención A ese Chate lo está bajando ¿Por qué tenés esas cosas De que si Esto Lo voy a ignorar Esto va a la caja De cosas que me chupan un huevo No, no, no Bueno, lo voy a sacar De la caja de cosas Que me chupan un huevo ¿Sabes por qué? De haber confundido Con el nombre de otro juego Que pensaba que era otra cosa ¿Y ya tiene cuánto? Casi 10 años ¿El Path of Exile? No tengo idea de eso O sea, estoy exagerando Bueno 6, 7 No, pero si es así Por ahí tiene sentido Que cuando el juego fue furor O sea, habló mucho O lo que sea Yo en ese momento No jugaba en PC Claro, pero lo que saca Marquito Que es lo que te decía Yo en PlayStation 4 Lo pusieron hace poquito Ah, mirá No, no, yo hasta lo empecé Cuando salió en PC Claro, pero digo Tuvo como una Una No quiero decir Un resurgimiento Resurgimiento, gracias Ahí dice Leo Popu 2015 Path of Exile ¿2015 el original O 2015 el salido? No, no En PlayStation 4 salió El año pasado Ah Bueno, te mandé 10 años Me exageré un poquito Pero No, pero son 4 35 Sí, igual ahora Nacho Pérez puso 23 de octubre del 2013 El lanzamiento O sea, no me acuerdo Yo me acuerdo que lo jugué Ya tiene sus años Lo jugué hace mucho tiempo Ok, ok No, no, ya estábamos Ya hacíamos Checkpoint Algo se habló acá seguramente En su momento Pero bueno Son cosas que a algunos se le pasa O por ahí en ese momento Todavía no me había enganchado Con el tipo de juego Eso es lo que me pasó después Yo había probado Torch Dragon Party Y no me habían llamado la atención Y Torchlight 2 es un juegazo Sí, sí, pero no me llegó Torchlight No me llegó Se juega mucho en Gameloft En horario laboral Como no puede ser Anotado acá Digo que tengo esto De BlizzCon Y qué sé yo ¿Qué más? Y que estamos más en pelotas Que la mierda No, yo algo más tengo ¿Tenemos algo más? Sí Bueno, se habló también De World of Warcraft Y de Hearthstone Pero son detalles muy finos Para el jugador más hardcore Que no somos nosotros Pero Lo más relevante Además del Diablo Fue Bueno, lo que estamos viendo En pantalla Que es Overwatch 2 Ah, sí ¿Qué opinan al respecto? ¿Les parece que ya era momento Para un Overwatch 2? No, para mí está mal Lo que están haciendo ¿Por qué? Porque Es temprano No, no, no No está mal el contenido Lo que están haciendo Está bueno El tema es que Lo que agrega El Overwatch 2 Es Un modo PvE Un par de misiones de historia ¿Un modo qué? PvE Además tiene campañas de historia De personajes Ah, me cagaste Entonces está bien Este Y tiene cosas cooperativas Bueno, tiene como Más contenido Fuera de lo competitivo Podrían haber hecho una expansión Exacto Ahí está la discusión ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que además Que se agrega Que son personajes Mapas Modos Competitivos Y demás Todo eso también Lo agregan en el 1 Entonces Básicamente Si vos te Comprarte el 2 Es un DLC del 1 Si ya tenés el 1 Comprarte el 2 Es el de... No Si, porque te agrega Nada más lo PvE Pero la campaña No la tenés Por eso Lo único que no tenés Es la campaña Y lo PvE Pero todo el contenido grueso Lo PvE Este... Que son todos los mapas nuevos Todos los personajes nuevos La estética nueva Incluso dicen que van a mejorar También Lo visual del 1 Para que se vea igual que el 2 ¿Qué? Qué cosa rara No, igual A ver, pará Si lo pones a ver Desde un punto de vista De El purista Del Overwatch 1 Le estás dando la posibilidad De seguir jugando Por eso Yo creo que Yo creo que si hubiesen hecho Lo mismo con Splatoon Yo hubiese seguido Jugando Splatoon 1 Bueno Es que esto Para mí es más parecido A lo que es un... Bueno, no No es lo mismo Que el Mario Kart Porque no podés jugar Entre otras versiones Pero hay que ver Cuánto lo cobran el 2 Porque si el 2 Te lo cobran 20 dólares Ok Si yo tengo el 1 No hay chance Que te cobran 20 dólares Exacto Blizzard cobrándote No, pero 40 sí puede Yo soy el jugador Yo soy el jugador Hardcore del 1 Overwatch Que está todo el mundo Como si fuese La panacea del gaming Olvidá Ahora Te lo juro 60 por bobo Yo soy fanático del 1 Y me vendés a 60 dólares Y solamente me agregás Un par de misioncitas De historia Y de PVE Y me estás estafando un poco Y si soy jugador A ser el modelo del 1 Y no te quiero pagar Si yo soy jugador del 1 Y no te quiero pagar Esos 60 dólares Por ese contenido extra chiquito Me estás dejando afuera Ese contenido Y soy fanático tuyo Che, pero Diego ¿Se sabe qué tan grande es Estas misiones PVE? O sea, es algo grande No te digo un Destiny No tengo idea El tamaño Ahí tenés Gaby Martín está chocho Estoy chocho Ahí está Está chocho Bueno, justamente Porque no tiene que invertir En el segundo juego Pero es raro Igual Igual Es como que se necesitaba Si jugaste el 1 Aunque sea un poquito Que son tan distintos Los personajes Vos decís Che, qué ganas de jugar Con un team así Cooperativo Contra Yo creo que hubiese sido mejor Hacer una especie como de Pase gradual Igual al 2 Exacto Donde vos vas agregando Poco a poquito Cada vez menos contenido al 1 Y vas abriendo la brecha Para el 2 Digamos O al que compró el 1 Dale por muy poca plata al 2 Y al que no tiene el 1 Bueno, matésele full price Pero de hecho Martini No, eso es una utopía O sea, yo te lo banco 100% Pero es lo que debería ser Es lo de lo que debería ser Totalmente Martini Igual que todos los usuarios de Switch Deberían estar enojados Los contentos Ah, los de Switch Salió hace dos horas el juego Claro Entonces Anuncian directamente El 2 de Switch Eso está Es verdad Ahí estuviste Yo entiendo como Martini Está contento de esto ¿Qué tal la versión de Switch? Porque lo cagaron Pero no tanto O sea, está contento Porque no se va a quedar afuera Del multiplayer Pero casi que Lo acaba de salir El 1 en Switch Igual A ver, no está tan mal En el sentido de que Está mal Comparto que Mal de notar Comparto que es una Una grasada Bobo Porque esto podría ser Un DLC y lo identificado Pero si llegas al punto A ver, yo no jugué el 1 No jugué el 2 Yo no jugué nada De lo que anunció en la BlizzCon Pero De todo lo que pueden hacer Con la cantidad Que no tienen que estar agregando Hoy en día Que la línea Entre hacer una parte 2 O hacer un DLC masivo Está infinita Llamarlo 2 Es marketineramente correcto Y es lo que más Plata va a dejar en la empresa Y está justificado Dentro de esos parámetros Que estoy diciendo Entonces desde ese punto de vista No me parece una mala idea Eventualmente va a pasar Vos estás dando Un punto de vista empresarial Justamente Vos estás diciendo es Que el capitalismo reine Como empresario Yo haría la misma movida Y me cagaría en la gente Eso dijiste Me parece que Para hacer eso Están haciéndolo En un buen momento Con una buena base Vos estás diciendo Que están aprovechando Lo que Guille llamó Bobo recién Están haciendo bien Yo como lo veo Bueno pero eso no es Lo que estamos defendiendo Yo como lo veo Yo estoy defendiendo El jugador Defendiendo la empresa Bueno Blizzard No es manejada Por el pollo sobrero Tampoco Vamos a ser realistas No es capitalista Es un gran nombre Es un gran nombre Bravo también Este Yo no me das una cervecita El cake que tenés ahí al lado Pero O sea Como yo lo veo Es el jugador promedio De Overwatch O sea No el hardcore El promedio Un martini No lo va a comprar el 2 Porque Porque está chocho Por eso Porque está chocho Porque ya tiene Porque le van a dar Lo que le falta En su juego No no Él no va a perder nada En su juego ¿No te crees que No lo va a comprar? No bueno Martínez es un cebado Lo está comprando en Uganda En este momento No sé Te doy el ejemplo Un hover En Rodecia Está 2 centavos menos Que juega seguido Pero que no compite Y no juega todos los días Ok Y el tipo no tiene motivos reales Para comprarse el 2 A 60 dólares No Claro Y la utopía que decimos No va a pasar Si te gusta mucho el 1 Te va a picar Por eso El PB Eso lo va a comprar El tipo que juega todos los días No Es como que no También te lo va a comprar El tipo que No jugó al 1 Porque no tiene campaña O el nuevo O el tipo que nunca jugó a Overwatch Y dice bueno Me compro el 2 directamente ¿Cuál es la historia de Overwatch? No tengo idea ¿Por qué jugaste a Overwatch? Sí Pero es que la historia Es medio como Destiny Te la cuentan en estos videitos Afuera del juego Sí Te la cuentan Mientras hace O sea nadie de acá Me puede contar este video El Overwatch El Overwatch Yo lo poco que sabía Me lo olvidé Sobre esto que dice acá No podría chuparme Más o menos Cada personaje Tiene su historia chiquita Y la vas viendo En cinemática Cuando se La mini No sé ¿De la web? Sí Era como unos tutoriales Un modo No no Aparte mirá En el chat Ni siquiera dentro del juego Está la historia En el chat That bullshit No tiene razón Dice En el chat Duck Dice La inventaron después Y es cierto La fueron entregando Como en cuotas No no En esos videos Había videos Antes y después Sí Bueno cuento que Los vergos Son el mono La pibita esta Con un grupo de justicieros El mono Lo más genéricos Los abellas de Blizzard Son las abellas de Blizzard El mono La piba Son esto de acá Y el ropero Nernia El mono La pibita Y el cantante Volcán Pelada de agua Y pelean Contra Contra unos malos Que son los otros Está el de las pistolas Está La sniper Y se habla En serio Y se habla Al mundo Pelean contra los malos Que son La pistola La sniper Yo creo que tampoco Tiene sentido Juanito Juanita Creo que Lo fue Porque cuando jugas Cuando jugas online Se mezclan todo Entonces no hay ninguno Ni malo El mono La pibita Y el ropero Gran nombre también Bueno bueno Ese va a ser Sí ese ganó Ya fue de clivo Ay por favor Bueno así que nada Para mí O sea no te quiero decir Si es un choreo Porque choreo es otra cosa Pero No me parece inteligente Yo te soy sincero O sea se podía llegar A pensar incluso Que no lo iban a continuar Por un buen rato O tal vez que lo dejaban morir Tampoco fue Si bien fue muy bien recibido Que tienen cierto juego No No Ahí no Te corto Si lo dejan morir No lo pueden dejar morir O sea Es que nunca deja de morir nada Blizzard Bueno Ahí lo respondiste bien Está igual O sea ¿A qué te referías Pará A ver ¿A qué te referías Con dejar morir? Dejar morir al 1 Como para dejar pasar un tiempo Y explotar un 2 A eso Blizzard no deja morir nada Un saludo a los Vikings Un saludo a Blackthorn Un saludo a Pero era otra época de Blizzard No no Pero está bien Está bien Pero yo entendí lo que quiso decir Hacer lo que vos decías O una transición más sutil O directamente un corte Bueno hasta acá llegamos Con una movida parecida Lo que hizo Destiny Con una movida parecida A mí Nintendo me perdió Con el Splatoon ¿Sí? A mí me encantaba el Splatoon Pero Nintendo le afectó También el cambio de consola Bueno me chupa un huevo Yo se lo compré Ok Como dijo Diego Vendémelo a 20 dólares el 2 Claro Así es casi una expansión del 1 Ahí están tirando la aposta Esto promete Esto es lo que Eso es a lo que yo me refería Fortnite se lo devoró Y es verdad Está bien Pero o sea Ya con eso Ya con eso estás diciendo Está bien Perdimos Pero no te parece mucho mejor Hacer un Overwatch año 3 No sé qué Cobrarte un DLC Que vos podés elegir Una expansión Claro Sí sí Una expansión Para el que quiere jugar Estos modos Que no son El núcleo del juego Y al que quiere seguir jugando Que siga con el 1 Y por más que no lo separan Porque justamente Lo que ellos dicen es No separamos a los jugadores Porque son compatibles Bueno Entonces no lo nombres Como el 2 Porque es raro Nombrarlo como el 2 Para mí Tenés razón vos Desde el punto de vista Del jugador Pero vos pensá que Si vos no salís Con algo nuevo ¿Qué tenés para ofrecerle Al menos mentalmente A la competencia? Al jugador que está Jugando a la competencia Como es el El Fortnite por ejemplo Sí Pero Blizzard Se alimenta mucho De sus fans Muy fans Y para mí El mensaje es negativo Porque estoy prejugando Porque no soy fan fan Así que no sé Cómo me caería Cómo le cayó A un fan de verdad Es el nuevo Medesda Había una propaganda ¿No? Si se mueve fan fan ¿Cómo? Si se mueve fan fan ¿No? No me acuerdo Pero me suena Pero me suena Es el famoso Game As A Service Les invito a un informe Y este juego Salió justo Justo antes Ese 2 Es el de Half-Life El Game As A Service Es actualizar el 1 Por eso En la búsqueda De llegar a eso Lo que estamos viendo Son este tipo de cosas Este juego Este juego Fue el último Que salió Ahí Coqueteando Antes del Battle Royale O sea De que explotara El Battle Royale O sea Cayó en mal momento Esto lo mova Por eso Cayó en mal momento No sé si cayó En mal momento Porque lo que tenemos Que pensar es que Sí, ojo Nadie esperaba Nadie esperaba Lo del Battle Royale Estamos de acuerdo Pero no solamente eso Un saludo a Battleground Si vos Estás opacado Frente a Fortnite Pero seguís vendiendo Un X Una X base Un X piso Que te mantiene Te genera guita Te da ingresos Quizás no tantos Si no se hubiese llevado Tanta gente a Fortnite No es para menospreciar tampoco El problema es cuando Un Fortnite Te liquida Y te saca Hace que tu juego No funcione más Hizo eso Con cualquier cosa online Que jugues Está bien Pero salió Con un montón De propuestas Bajo Fortnite Pero que eran también Similares En el sentido De que eran gratuitas Otros no Otros quisieron copiar Un formato De cuando estaba yendo De manera muy exitosa A Overwatch Y también fracasaron Se armó Yo comparto con vos Se armó Una mezcla rara Ahí entre La transición Entre este tipo de juego Y el Battle Royale Y que se yo Quedó en un segundo lugar Seguro Pero si quieren sacar Más contenido Mal Mal No les debe estar yendo Lo que dice En el chat es cierto Que es un poco despectivo Pero es cierto Y para mi Blizzard Es que el fan de Blizzard Compra cualquier cosa Que saca Blizzard Y de hecho yo leí Comentarios de gente Que no importa Quienes serán Pero con el trailer Del Diablo Decían Yo la compré Cuatro veces ¿Entendés? Pero no es tan mal Todavía no sabemos Cómo circunsta uno Pero ya la compraron Pero a ver Cómo te puedo explicar Blizzard justamente Tiene un nicho Muy acotado Es decir Tienen Muy pocas licencias Sacan juegos Hay que decirlo Pero no lo digo Como algo despectivo Son parecidos Es decir Tienen un target Muy Salve el Overwatch El Diablo Los Diablos son Todos iguales Uno mejor que el otro Por decir De una manera muy grosera ¿No? Warcraft Lo mismo Después sacó Warcraft Y se olvidó De otra cosa Que hacer plata Y Starcraft Pasaron 14 años Desde el 1 al 2 O sea Y de Warcraft Te sacan el remake del 3 Y me das tú un 4 Entonces claramente Blizzard Y Starcraft un saludo ¿Eh? Y Starcraft un saludo Pero Bueno Pero Starcraft estuvo Claro O sea Antes Antes que un nuevo Starcraft Tirame un Warcraft 4 Sí Y no importa O sea Claramente Blizzard Sabe cuál es su público Y lo explota Y no me parece Por nada mal Entonces por eso Blizzard sabe que El fan se lo va a comprar Aunque no le convenga Se lo va a comprar Y atrae a un jugador nuevo Que dicen Che pero me dan todo esto Me cómpranlo directamente Acá un buen ejemplo ¿Cuántos compramos de Strangling El día 1 Sin saber qué pija era? Porque lo hizo Kojima Y sí Totalmente Kojima tiene mi atención Obvio Y mi plata Y también pasó por ahí Otro mensaje Donde decía lo mismo Sobre CD Projekt Red Con el Cyberpunk Exacto Cyberpunk tiene unos prior Desde la concha de la hora Nadie sabe Si el juego termina siendo bueno Si no Nada Porque sabes Qué es lo que van a hacer Vos sabés quién lo va a hacer Por eso no pre-comprar Anthem Por ejemplo Bueno sí Por eso me parece Yo sé que Blizzard Está en un punto intermedio Donde la gente le tenía Esa fe ciega Sí y a la vez Y mandan una Y los crucifican Claro Y empezaron a teclear En diferentes maneras Y bueno Después terminamos en Don't You Have Fun De hecho El evento arrancó Con el tipo Pidiendo disculpas Por la movilita Que pasó con En Hong Kong Que no me acuerdo Cómo fue Con el Heroes of the Storm No, no Con el Heroes of the Storm Fue que habían hecho Justo el puntamento Hicieron una Hicieron los Heroes of the Storm De ellos también Sí, es el MOBA Es todo ello Un jugador había hecho Una aclaración A favor de algo Una movida política Y Tocaste un botón Que no va a hacer Se activó un audio solo Sí, pasé la mano Y No corta Ahí está Un jugador había hecho Una declaración política En una competencia de estas Y Lo banearon Por hacer la aclaración Si no entendí mal ¿Eh? Y han pedido disculpas por eso ¿Pero Blizzard pedió disculpas Por haberlo baneado? No, lo que pasa Es que se armó Tanto quilombo Donde incluso Esas figuras De la industria Salieron a A boicotearlos Incluso creo que un desarrollador O un ex desarrollador De Warcraft Dijo Disstaré todos los juegos De Blizzard Ay, ¿cuándo? Como que se armó Qué puterí Se armó un puterí enorme Hay una abuela clara en el chat Que sacó un cartel Que decía Free Hong Kong Por todos los Que no vemos políticos Claro, por la dictadura Que tienen ahí Cuestión que Arrancó el evento Del tipo diciendo Pidiendo disculpas Pero sin decir nada Y lo aplaudieron Es como que Pero vos pensá Que justamente Blizzard En China O en Corea Debe tener un Un subsidio Enorme O algún beneficio fiscal O justamente El gobierno Le facilita hacer Esos torneos Inmensos Que hacen Que sí Si sale un pibe Ahí también Una abuela sumada Claro Ahí también Una abuela sumada Dice que tienen Un porcentaje muy alto De inversores O sea, bueno Lo mismo que estamos diciendo Fijate ¿Dónde es que tienen Un parque temático? En China Pero no es de ellos ¿No es de ellos? Es pirata O sea, armaron Un parque de versiones De Blizzard Me jodé De Blizzard No tiene nada que ver ¿Puedes hacer algo Tan grande pirata? No, es que no es pirata Blizzard chino No, no En China Las leyes de copyright No son como las de acá Claro, digo pirata No es pirata O sea, no son los dueños Ellos No es en contra de la ley Qué flash, boludo Qué flash Bueno ¿Redoneamos con esto? Sí, yo no tengo nada Sí, estaba Se podía pasar Además O sea Mucha gente dijo Que lo más importante Además de Diablo 4 Fue la expansión De Del God of Warcraft Que ya lo nombramos Pero bueno Es un video nomás Podemos traer En otro momento ¿Es una nueva expansión? Sí, es una nueva expansión Ah, mirá Una nueva expansión O sea, van 15 años Que el juego está online 15 años O sea, no creo que haya otro No, no hay No, a ver Es mi nuevo No hay otro Sí, el último El último El último online ¿Sigue todavía? No sé si sigue Pero estuvo Por lo menos En el mismo tiempo Si sigue Puede ser que siga Habría que googlearlo Pero con la cantidad Pero con la cantidad de jugadores Que tiene WoW Seguro que no No, y además Imagino que el último online Hoy día debe ser gratis Claro O sea, WoW sigue siendo un éxito Lo siguen cobrando Fíjate lo éxito que es que te sacan el WoW Classic Algo Es increíble Sin expansión O sea, volvé Volvé a jugar Lo que jugabas Hace 6 años Págame de vuelta Es fuerte Es fuerte Es un toque fuerte Solo ellos lo pueden hacer Dieguito, poneme el audio ¿Tienen con qué? ¿Sí? Tienen espalda El audio de Gabriel Skakotsa Skakotsa El que dice Sobre el quilombo con el chino Adentro A ver Skakotsa Es el último que llegó Ah, ahí está ¿Cómo te gusta pronunciar Skakotsa? Skakotsa Skakotsa El problema con Overwatch 2 Es que uno del directivo de Blizzard Quiere que sea así Que sea una fuente de ingreso extra De hecho De hecho De hecho No quiere esto Vamos, pónselo A lo sumo Cobrarte Un expansion pack O algo así Pero Overwatch 2 Eso no lo quieren Pero no sacaron Pero bueno Tienen que cumplir órdenes Claro Y ahora el otro Un del chino Ah, lo que dice Que los desarrolladores Claro Flachaste, Facu El jugador este De Hearthstone Se sumó a una protesta Con un gesto simbólico Más que nada No es que salió A hablar de la protesta Y era el campeón Y le debían Una millonada De plata Y lo censuraron Y toda la O sea Se portaron re mal Con el tipo Y lo único que hizo Fue ponerse un barrilijo Y como te imaginás Que Tencent Es dueño De prácticamente Todo lo que produzca Plata online Bueno Cuestión que no querían Fricciones con el gobierno Chino Y todo el quilombo Después le dieron La Pidieron disculpas Le abrieron la plata Que se yo Pero O sea Ok Ok Entonces Como el horto Todo Se desenfrió el pecho Como se está surdeando El mundo Tremendo Eh Dieguito poneme Audio De Bruno Fernández De los últimos Y después de Laura Y después vamos a una tanda Vale Buenas gente Eh Yo estaba viendo En algunos canales De Overwatch Que dicen Estiman Que va a ser El mismo launcher El mismo juego Solo que con las opciones De PVE Eh Bloqueadas Para los que tienen Overwatch 1 Y si querés Overwatch 2 No tienes que comprar Pero me imagino yo Tiene grado Vas a tener que pagar Nada más La La diferencia O sea No vas a ganar No vas a tener que pagar Un full price Bueno Eso aquí A mí no va a ser así Si está bueno Pero no es un 2 Claro Es un 2 Para contar rápidamente El hecho de Overwatch Eh Overwatch es un grupo Historia Historia Gente Con poderes Que ayudan al mundo Hubo un momento En el que El gobierno Quiso que Se rompiera Todo este grupo Los trataron como Como Para Uno es todo Basta Sacar de la sociedad Todo lo que es Overwatch 1 Cuenta las historias De cada uno De los personajes Antes de todo De esa ruptura Y Overwatch 2 Va a venir Después De la ruptura Cuando Winston Que es el mono Llama a todos De nuevo A unirse Ah mira el mono Que líder Todo eso pasa Fuera del juego Como las cartitas del destino Si Bueno Claro Como que Las cartitas del destino Ah Los pilas Ponete audio de Laura Y vamos a una tanda Y les contás Dieguito que iba a tener De especial esta tanda Si No no es audio de Laura Solo unas fotos Ah Una foto Con dos cartuchos de family Bueno De que son De dos cartuchos de family De dos cartuchos de family En chino No se Te lo muestro si quieres Y uno es el de los gatos samurai Ah si Ah si De los gatos samurai Tienes razón Ahí esta Y el Mario 10 El Mario 10 Que juegazo Se acuerdan De la fiesta de checkpoint Que lo mostre Si Era el juego de Jackie Chan Con Mario Con Mario El de los gatos Está en ponja Y me lo pasé igual Dice Si obvio Es que en realidad Yo en ponja Lo jugué mil veces Lo amaba ese juego Y de grande Bajé el ROM hackeado Que estaba en inglés Y lo volví a ganar de nuevo Muy bien Bueno Edito Nos vamos a una tanda Y le contás A la gente que tiene De especial esta tanda No la quiero hypear Como Focus Pero lo único que te voy a decir Es que Quedate y escuchá la tanda Por lo general Tiramos audios en la tanda Quizás también tiramos Después audios Pero No te vayas a hacer pis En la tanda Y si te vayas a hacer pis Llegate el teléfono a escuchar Pero digámosle directamente No 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 Pero pará Que se queden en la tanda Que se queden en la tanda Ya está ahí Ya se rompió Bueno está bien No saben hacer Chicos ¿Se enseñó? No no justo no Bueno ahora vamos a pasar Un audio divertido Nada más Dale Por lo que viene después Melancólico y divertido Exactamente Con lo que viene después Nos vemos en un ratito Hola Hola boludo Dale arreglemos que Te tengo que pasar a buscar Pará donde Pará Mario A donde vamos Vamos a los del traba Tarado ¿No te acordás? Me llamó esta mañana Tenemos que ir a limpiarle la casa Está todo hecho mierda Todos los baños Hechos mierda Bueno dale Pasamos a buscar Que ya sabés Como viene lo del karting Viene mal Muy mal Viste viene Valeo Dale Ahí paso Dale boludo Subí Ahí voy Mario Pará Me estoy terminando de vestir Dale boludo Che Esa es la mansión Mario Terrible casa Pero se ve un poquito Echa pelota Si vos callate Vos fumá Vamos Así ganas un poco de guita Y le pagás al mecánico Y me dejás de hinchar La pelota El bici Bueno Mario Pero para que sirven Los hermanos Hola si Buenas tardes Hola Como te va Bien Muy bien Ustedes son los que vinieron A hacer el trabajo De limpieza De orden Correcto Si exactamente La señora La señora No está En este momento Pero me ha dejado Encargado Que les diga El trabajo Que tienen que hacer Porque ha tenido Que ir a hacer Unos trámites No se preocupen Por esto Por esto Por favor Pasen por acá Y les tengo que hacer Una oferta especial Bueno igual señora Es una forma De decir No Terrible Trabuco Acá no No evaluamos Las condiciones Y los deseos Lo veros Sabemos cómo Sabemos cómo es esto ¿No? Vos sos el cagón Yo voy al altillo Si no me vas a estar Hinchando las pelotas Todo el día Y no terminamos más Y yo me quiero Llevar las 20 lucas Irme a dormir ¿Sabes? Bueno dale Mario Yo agarro el baño ¿Viste? Dale Pero con qué me manché Deber sido Cuando bajé Del karting este Que el boludo De Mario Lo tiene Todo hecho a mierda Todo roto Todo sucio Me va a lavar la mano Antes de empezar Esto no sale Un carajo De agua ¿Qué carajo Pasa? Y el espejo Está todo ¿Qué le pasa Al espejo? ¿Estás rayado? ¿Qué es esa sombra? ¿Qué carajo Pasa acá? No Yo me voy a la mierda Así no puedo Así no puedo Mario 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 No sabes lo que pasó Mario Mario ¿Puedes parar Pelotudo Pará Tranquilizate O te doy un pife Vos elegís Tranquilizate ¿Qué pasó? Que me estaba Lavando las manos Mirá No puedo respirar Estaba Lavándome las manos Y Y Y vi Una sombra En el espejo Y Y Y No sé qué hacer Quiero llorar ya Me quiero ir a la mierda Pero Una sombra Una sombra En el espejo Si está todo oscuro Boludo Es una casa hecha mierda ¿Cómo no va a haber una sombra En el espejo? Vení que te acompaño Así No hace ni cinco minutos Empezamos a laburar Y ya venís a romper la bola Bueno Este es el supuesto espejo Mirá Está Hecho Mierda Está todo rayado Tiene Humedad ¿Cómo no vas a ver una sombra? No hay nada No se puede reflejar nada Pero Mario Te digo que lo viste Mirá Me importa tres Carajos Lo que viste No tiene nada Está hecho mierda No podés ver nada No te podés reflejar Ni vos Bueno Estás bien Quedate laburando acá Y no Hinchés Más Las pelotas O te lo digo en otro idioma No, no, no Está bien No te calentes tampoco No te lo digo más Bueno Ahora se calentó Mario Así que voy a tener que laburar Voy a Voy a Ponerme en contra del miedo Lo voy a afrontar Y voy a laburar Bueno Vamos a empezar por acá abajo Estos pantalones Siempre me quedan cortos Pero Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué carajo es eso? Me tocaron Me tocaron Me tocaron No, ya está Yo me veo la mierda No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mario ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? Otra vez Otra vez Te dije que me dejaras Diez minutos laburar ¿Qué pasó ahora? Me tocó el culo Me tocó el culo Un fantasma, Mario Un fantasma Me tocó el culo ¿Lo entendés? ¿Entendés? Me tocó el culo ¿Cómo te va a tocar el culo un fantasma? Pelotudo ¿Te escuchás lo que estás diciendo? Es la realidad ¿Qué? ¿Qué? Si no había nadie No había nadie en la bañera No había nadie atrás mío Adelante mío Ni de costado ¿Qué? ¿Qué otra cosa puedo pensar? Eh, perdón Que moleste a los señores Puedo interrumpir Para que se calmen un poco Las aguas De esta discusión Sí, viniste en el momento justo Porque ya Este hincha pelota Colmó mi paciencia ¿Qué? ¿Le podés decir Que no hay fantasmas acá? Eh, bueno En realidad Tengo que decirle Exactamente lo contrario Señor Mario ¿Cómo? 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 Bueno, en realidad Yo no soy el mayordomo Ni nada por el estilo Mi nombre es El profesor E. God Mirá El profesor Iván Mucho gusto No, no No, señor Luigi E. God Iván Iván Muy bien Bueno, está bien Iván, sí Soy el profesor Iván Y les voy a dar este artefacto Que es la Poltergoose 3000 Necesito que ustedes Cacen a este fantasma Que está azotando a la casa Puede ser que haya más de uno O puede ser que sea este solo Veo que el señor Luigi Tiene una atracción especial Hacia los fantasmas Los fantasmas lo buscan Y yo no he podido Que me busquen a mí Para poder cazarlos Así que les encargo Esta tarea Y por eso la paga extra La paga de la señora Es la original La plata extra Es la que yo les doy Ah, sí que vos Sos el adinerado Entonces Bueno, no llamamos adinerado Cobro unos dineros Por los experimentos Y las búsquedas Que hago sobrenaturales Y yo te digo Por la 20 lucas Si lo tengo que cazar En pelota También lo cazo Me parece perfecto Entonces les recomiendo La tarea Adelante Utilicen Este artefacto Tan particular Bueno, vamos a hacer así Boludo Escuchame Agarramos el artefacto Entre los dos Porque es pesado Vos no tenés fuerza Yo voy a hacer La mayor cantidad de fuerza Vos lo agarrás Del otro lado Cazamos esto Nos vamos con la 20 lucas Te pago lo del karting Y nos vamos a la isla Y a la mierda Y a la mierda Y la dejamos A Daisy De apicha acá Porque ya no me la banco más A ningún lado ¿Ok? Y si acotás algo Te pego un pifo igual Está bien Mario ¿Qué voy a decir así? Si me lo decís así ¿Qué voy a decir Mario? Bueno Despacito 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 Yo abro la puerta Vos sos tenés de este lado Si, si Yo estoy joseñendo Pero va La puerta no la abro La puerta no la abro Ahí vamos Pará Pará que la abro despacio Bueno En el inodoro No está En la bacha Tampoco está Pero queda en la bañadera Entonces Entonces está Sí o sí En la bañadera Mario Me cago todo Pelotudo Son 20 lucas Son 20 lucas Un esfuercito más Siempre está en la bañadera Mario Siempre ¿No viste las películas? Siempre está ahí Yo me No, no, no A la cuenta de tres Abrimos la cortina De la bañadera Y nos mandamos Vos apretás el botón Lo más fuerte posible ¿Entendés? Ya está puesta El aspirador al mango Vos apretás El botón Lo más fuerte posible Y no lo podés soltar Si no No lo agarramos Un carajo Listo Entendido A la cuenta de tres Uno Dos Tres Va La puta que te parió Mirá Yo te traté de cagón Pero tenía la posta Ese era un hijo de puta Que nos quería Que nos mate el fantasma ¿Sabes qué? La guita del carting tuyo Te la pago yo Y si No lo puedo pagar Te llevo yo a todos lados Con mi carting Pero se fue a la mierda Listo Ya está Nunca más un laburo de esto Ese traba Me la va a pagar Que épocas Que épocas Que épocas Que épocas Van a volver Sí 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 Bueno Hablando en serio Nosotros acá lo disfrutamos No preparan la BlizzCon Pero lo redotean Claro Qué iluso ¿Me ponés alguna musiquita de fondo? Estamos como raros Ahí está ¿Viste? Bueno Nos encantó A nosotros repasar un poquito ¿Quién editaba eso? Ernesto Pregunta No La con... No Sí, sí Ernesto Este capítulo en particular Tuvo la extraña situación De que no fue grabado en grupo Como hacíamos siempre Casi no sale Casi no sale Sino que vino Seo a casa Porque ya no teníamos algo Para poner en el siguiente programa En esa época poníamos una intro Por programa Por semana Unos locos de mierda Estábamos en pedo total Y dijimos Bueno, a ver qué hacemos Con esta idea que teníamos Que para el que no sabe Continuaba un poquito El argumento Porque Luigi venía De tener el carting roto Todo lo de Mario y Luigi Es en continuo Eran creo que tres O cuatro Son cuatro Igote del futuro Mario y Luigi Sí Diego Shepard Sí Digamos que la estrella El Diego Shepard Porque fue Todo ya guionado y armado Porque fue el que más capítulos Tuvo aparte Dura todo junto Diego Shepard Sin los privilegi 47 minutos 47 minutos Es un capítulo De una serie Una hora Sí Es un capítulo De Watchmen Qué locura Y bueno Y Seba vino a casa Y Seba vino a casa Y teníamos la temática Esta para ver Qué hacíamos Y bueno Empezamos a probar Empezamos a probar Y pura Pura magia E improvisación Nos llevaron a esto Yo me acuerdo Cuando yo te mandé el audio Hicimos lo que pudimos Fijate si vos se ve con esto Y bueno Y salió esto Cuando nosotros lo grabamos Con Seba Terminamos y dijimos Che no sé Si acá sale algo Es que siempre pasa Que con la magia De la edición Claro Y bueno Aparte Seba te manda Toda la voz de Luigi Toda la de Mario Sueltas Pero cuando las empezás A poner juntas Y se interrumpen Entre sí Ahí empezás a separar Los personajes Claro Y te huele a la peluca Y fue genial Y fue genial Bueno y esto Obviamente lo hicimos Como un guiño Como sacó bien ahí Gaby Martín Y creo que fue En el chat Que se dio cuenta Porque vamos a hablar Para cerrar el programa Del día de la fecha De la salida Del Luigi's Mansion 3 Es momento Te muestro un meme Antes Que lo bajaron Lo estoy esperando Tanto tiempo Y lo olvidamos pasar Que no entiendo Que era la que alude Sega Genesis Checkpoint Yo sé que es Evangelion Pero no entiendo De quién es la cara de fondo ¿Está Diego? ¿Está Diego? ¿Está sentado? ¿Está sentado yo? Y Sebas al lado Creo que Sebas En el fondo ¿Es Néstor o yo? No sé Es el hijo Me parece Es Máximo No sé No sé Que lo explique Desde acá parece O Castor Parece Castor O Castor O Macri No, no sé Que uno es lo que quiere Básicamente Es Castor Es como Evangelion Hay que entenderlo Es Castor Es Castor Es Castor Es Castor Dice la gente ¿Pero por qué? ¿Pero por qué sea Genesis Checkpoint? The End of Checkpoint No, no No termina de agarrarlo Es divertido la composición igual Sí, está bien hecho Está bien hecho Pero bueno Es por el chiste Que nos van a obliterar Ah, por el chiste Que nos van a obliterar ¿Quién nos va a obliterar? Eso, eso Castor es un ángel Ponele Está bien Un saludo Bueno, dicho esto ¿Quién iba a llevar esto De Luigi y vos, Dieguito? Entiendo que soy el único Que lo probó de acá Ah, porque Beto no vino Así que Bien ¿Beto no vino? ¿Beto la está jugando? Beto la está jugando Sí, sí Va a pasar solo aquello Bueno, y Dani Lo que se transformó La convivencia Con el tema De quién usa la Switch ahora Ah Y después acusan a Diegote No, pero no va a comprar otra No, no va a comprar otra No, aparte lo que pasa Pero puede pasar Lo que es muy loco ¿El portero cómo va? El portero no tiene nada que ver La tercera No, el de Dice, mira El de guardia El de brújula Lo tenemos en el chat A Beto que dice Ya llegó al piso 15 Ah, un montón Que me suena que es un montón Es un montón, sí Este Porque hay una realidad también O sea, Dani cuando se Cuando se pone con un juego Se pone Todas las veces que dijiste hasta ahora Ah, no sé si alguien entendió Aquí en Terracanis Dani, Dani Mi mujer Ah, ok La señora de Carlos Todas las veces que gane Todas las veces gane DT de Carlos DTC Este Cuestión que se puso Se puso full Y va a pasar avanzada que yo Y qué pasa Cada vez que yo estoy de acá a casa Y ellos se ponen a jugar Como yo no quiero Es porque learme nada Me pongo en auriculares A jugar otra cosa en la PC Y trato de no mirar Que tanto pispeé un poco Pero Trato de que no Mandar al cuarto Bueno Cuestión que Una Pero una fajada Hoy hice eso Hoy le dije No, no estoy fajado Lo vi eso Le saqué Agarré las filas Aquí le dije Toma, estás a jugar Parte de la pieza No, no jugué un carajo Y se fue Pero bueno Yo no jugué Cómo te tienen Hacerte a ortear Hacerte, sí Me mandó a ortear Este Ya sabías Me mandó a ortear No, ¿qué te podés Dispolyar? La pregunta Bueno, es una buena pregunta No es que el juego Tiene historia Tiene una historia Por supuesto Pero no es El tema es que Lo que te despolyas Son momentitos Aparece un fantasma De una forma muy original Algunas sorpresitas Giladitas Que está bueno Ir descubriendo Qué buena la tortilla En el orden En que tenés que descubrirlo O sea, jugándolo Me refiero Yo no jugué Los otros dos En mi primer Luigi en Banjo Así que todas las mecánicas Para mí son nuevas Tenía una idea De más o menos De por dónde ¿Pero por qué están Yendo a la mansión? ¿Por qué está Yendo a la mansión? Sí, ¿por qué está El Mario Bus Yendo a la mansión? No, es un hotel Esto A Luigi A Luigi le llevo Una invitación Al hotel Ahí Mario está diciendo Ya, acá la pongo Entonces Sí, sí, sí Después de 30 años La pongo Igual Peach y Mario Están en la habitación Separada Este ¿Qué? ¡Boludez! Cuestión que Entonces le dicen a Luigi Bueno, invita a quien vos quieras Y Luigi Como es un tipo copado Lo invita a Mario A Peach Y a los dos honguitos Y está el perrito este Que bueno Que se ve que viene De los juegos anteriores Que ya es amigo de Luigi El perrito cumple la función De Este Indicarte Por dónde tenés que ir Cuando hay un Una cuestión De historia De bueno Tenés que ir a rescatar A E.G.A.T. Bueno El perro dice Es por acá O sea Si querés Los secretos No vayas Para donde está el perro No, no Porque el perro aparece En momentos muy contados Cuando el juego Necesita que vos vayas En ese momento De ese lugar Porque no tenés otra opción Ok Este Es bastante lineal En ese sentido Más allá de que tenés Mucha exploración en el medio El juego es medio lineal Me hacen quedar Como un cagón Mario Me hacen quedar Como un cagón Entonces tenés La mecánica básica De que tenés la linterna Los flasheás A los fantasmas Para frenarlos Ahí los aspirás Tiene la mecánica Esta nueva De que los sacudís Contra el piso Para quitarle Este Energía Es nueva Esa mecánica Me parece que es del 3 No estoy seguro Pero me pareció escuchar Que era del 2 Ah, en el 2 Yo lo sacudí No, este es el 3 Por eso Lo que dice Diego Es que es de este Ah, que es nueva del 3 Ok, ok Claro Me pareció escuchar Que era nueva la mecánica Pero sí es nueva Dice cagón Ahí está Y Beto también Lo confirma Que es nueva Este Y bueno Entonces Básicamente Acá como ves Esta es la primera escena En el juego No es spoiler Se ve muy bien ¿No Diego? Se ve muchísimo mejor Que el anterior Bueno El anterior fue el 3 El 3 El 3 Esto es Switch Este Corre una seda también O sea No cae en fin No se ve muy lindo No se si es lo mejor Que se ve en Switch Hoy en día Camina medio raro ¿No? En Luigi Sí, de cagón Para no cambiar tanto La mecánica De cuando camina Todo cagado Me pusieron Motion Capture Tenía caca Acá como Como verán Los empleados del hotel Son fantomas con caretas Porque se pudre Todo en el momento Ah, muy bien Y cuestión que Entonces aparece King Boo Que los Los captura A los amigos de Luigi Y los pone en cuadros En pintura ¿No? Y el Bueno, la visión de Luigi De rescatar a sus amigos En el En el hotel este Tiró Santi Rod En el chat Mirá como lo humulean A los Toads Sí, sí Y si son la mano de obra Del Morphine Kingdom Sí, sí Los Toads Son la mano de obra Del Morphine Kingdom También son muy buenos Pero Este No sé mucho más Que contar de las mecánicas Es eso O sea, vas pasando por pisos Pero Puzzles Pero es muy largo Cada jefe Cada jefe El ascensor Que es lo que te mueve Entre los pisos del hotel Ah, como en la vida real En la vida misma Este Funciona Cuando vos Llegas al ascensor Le faltan los botones Claro Entonces cada jefe Te da un botón Para el ascensor Que te desbloquee un piso Ah, mirá que simple Y simpático Y los puzzles Podés moverte en todos los pisos Pero vas desbloqueando pisos Con los jefes Los puzzles Tienes El típico puzzle Con la aspiradora Vos podés chupar todo Absolutamente todo De hecho A ver si te puedo mostrar acá Un poquito más avanzado Spoiler Spoiler Bueno, ahí pone el primer botón Che, mirá como se ve Boludo Entonces Muy, muy, muy Todo te deja guita Todo O sea Hay mucho Muchos juegos con física Con objetitos Entonces por ahí En medio de una batalla Empiezan a volar Un montón de cosas Por el aire Medio tipo Como el control ¿Viste? Que todo explota Sí Y todo se sacude Bueno, eso sí, ves Claro Todos los objetos Se mueven Todas las telas Las podés chupar ¿Por qué Se baste tanto En comprarse este juego? No, Dani Lo quiso Sí o sí Porque a ella le gustó mucho El 1 y el 2 Ah, Dani jugó al 1 y al 2 Claro Yo tenía el voucher ¿Cómo hizo Dani Para jugar al 1? ¿Qué sé yo? No, para no sé si jugaba al 1 Al 2 seguro Pero uno no lo relanzaba en 3DS ¿Se lo compraste en 3DS? No, no Lo jugó antes de conocerme Mirá Es un 3DS que la vendió Como digote Antes de conocerme Yo tengo ahora la Madrigueando a alguien más Sí Yo tengo ahora la 3DS de Maxi Y estoy jugando al Metroid 2 ¿Todavía, boludo? Sí, no lo puedo decir Claro, en 3DS está el 1 también Sí, sé que él jugó ahí Entonces Este Igual se me hizo un toque tedioso Lo hablamos después Entonces yo Uy, qué gorra que es eso Yo ni sabía si me iba a gustar el juego o no Pero dije, bueno Tengo el voucher A ella le gusta O sea, me parecía bien que lo juegue Usé el voucher en eso Y lo empecé a jugar yo Porque ya estaba Y la verdad que me gustó mucho Se abrió un nuevo correo del tournament, ¿no? Acá No, no, no Acá yo también lo juego No, acabas de decir Cuando me dejan La sacás cagando ¿Quién está jugando? La sacé cagando porque quiere llegar a la final Bueno, a ver Mirá, ves acá que pateas el libro Y el libro se mueve Todas estas boludecitas Todo Está muy vivo el mundo, digamos En el sentido de interacción Otra cosa que agrega Se nota que se mueven muchas cosas Oh, mirá, claro Mirá Oh, zarpado La aspiradora aspira Y también expulsa aire Y eso también es una mecánica Que usas en los En los puzzles Entonces el saltito ese Para también Para El salto es para saltar O para No Expulsar Cosas Hacer quilombo con todas las cosas que hay al lado Te está tentando No, no Sinceramente Siempre dije que le tendría que dar una oportunidad más Tengo el 1 en el 2 Tendría que agarrarlo Y si veo que me cebo Evidentemente jugaré el 3 Este Y los puzzles, bueno Son esos De 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 buscar cositas escondidas Tenés una luz ultravioleta también En el La aspiradora aspira El salto es para saltar Con la palanca más por adelante Cuando apuntás por adelante Tenés una luz ultravioleta Que es para Descubrir cosas Ocultas Semen Que se hacen con esas toiletas Bueno, es medio como semen Pero Objetos que son invisibles Es medio como semen No, es un chiste Pero digo Bueno, ahí está Igard Que hacen un chiste muy bueno ¿Te pasás una toaleta a esa mesa? Boludo Tenés que prender fuego Acá, boludo Acá podés hacer Si es ahí Si es ahí Te comunicas con El Luigi Los Fantasma El Mono Y la Minita De ser en el chat Bueno, acá está Está Iván Y vos te comunicás Con el Virtual Bu Que es una referencia Al Virtual Boy Justamente Y lo ves así rojo Como si fuera un Virtual Boy La gente que se cagó la vista Con esa mierda Tampoco tuvieron mucho Porque serían dos juegos 15 personas Que se cagaron la vista Y el viejo este Lo describe como Una tecnología revolucionaria Que a la gente le va a encantar Y que se llora Que bien Nintendo Se ríen de ellos mismos Eso me parece muy bien Este Juega mucho con esto La cámara siempre es fija Y hay mucho puzzle De el espejo Reflejando cosas Que vos no ves Claro Entonces por ahí Tenés un espejito Medio escondido Que si lo moves Con el viento Te refleja algo En lo que sería En la cuarta pared Que vos no ves Contanos Que onda el Luigi Bueno El Luigi Que también es una mecánica nueva El tema con Luigi Es que es en medio Como de moco Entonces el tipo No lo afectan Por ejemplo Los pinches O puede atravesar rejas Porque pasan Como el moco Claro como el moco Cuando agarras el moco Lo tiras de una reja Así también Y vos podés ¿Qué estás jugando? Boludo este gameplay No este es el load Entonces el chabón Boludo Carga un piso Boludo Me estaba poniendo re nervioso El chabón corriendo Entonces vos con Luigi Lo usás para O sea para pasar esas cosas El agua Lo deshace a Luigi Entonces también hay mecánica Donde el agua No te deja pasar Y vos switchás Entre uno y otro Ah Cada vez no manejás Los dos a la vez Podés switchar a uno O otro Y hay por ejemplo Hay soluciones Donde vos tenés que Chupar algo con Luigi ¿Pero el juego Se modifica para eso? No Es una mecánica del juego O sea Es core del juego Ah Pero ¿Y no hay un co-op? El co-op Está Claro El co-op es manejar a Luigi Cuando lo cambias No El co-op es manejar a Luigi Todo el tiempo Acabas de decir Y donde se puede jugar En simultáneo No Si vos jugás solo El juego nunca necesita Que vos manejes a los dos Pará 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 ¿A quién se manejan este juego? A Luigi Y a Luigi Pero nunca se tienen que manejar A los dos en simultáneo Una sola persona Eso quizás Si vos lo jugás solo Si vos lo jugás solo Si ves Ojo que Ojo que en cinco minutos Se coge En cinco minutos Empiezo a coger a todos Pero todos Ay la tarde estaba ¿Cómo querés que hagamos la decisión? Porque si no Igual este semana no me va a dejar Acá te muestro Una mecánica de Luigi Mirá Por ejemplo Mirá 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 Acá tenés a Luigi Luigi pasa por estos tubos O se puede pasar Por esta alcantarilla Entonces Hay veces donde sí Si estás jugando a cooperativo Acá el que maneja a Luigi Espera Entonces vos cuando Y Luigi es manzana Claro Entonces Si vos jugás solo Si vos estás jugando de a dos Acá el otro player Espera porque esta es una sección Donde puede entrar Está del otro lado Luigi esperando Claro Vos acá no podés entrar con los dos Ok Pero después del resto del juego Vos podrías Porque cuando vos jugás solo Ves Acá seguramente se ve El que vos no usás Ves acá Acá Luigi queda como dormido Vos manejás al verde ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es a narcolepsia O sea Cayó rendido Sí No sé cuál es la lógica A nivel narrativo De eso De que te transformás En el Luigi Y el otro queda falopeado Claro Entonces Si vos estás jugando a dos El Luigi No queda dormido Y lo manejás Y hay partes Y hay partes donde sí Podés explorar juntos Este O cazás fantasmas juntos Está bien Pero son pocas Digamos Es como que Vos podés jugar todo el juego así El tema es que Las mecánicas están pensadas Como para jugar Por turnos A un Luigi O al otro Para mí está pensado Para jugar de uno Ok Y que el cooperativo Te sirve para jugar Complementa Complementa Claro No sé si es una mentira Porque Es un complemento Pero los dos tienen que estar Teniendo en cuenta Que no jugás todo el tiempo Los dos juntos Eso es la clave Si pero La gran mayoría La podés jugar juntos Lo que pasa es que Como es un juego de exploración Y de pensar Resolver problemas Por ahí da dos Como que Que se yo Si si Me imagino vos jugando con alguien Si si Vos recorrerías cada O sea alguien sería Juana Digamos no Si No cualquiera Por alguno de los tantos Que te compraste en el Switch Claro Entonces por ahí Mientras vos recorres todo el mapa Buscando secretos Otro tipo Con menos paciencia que vos Podés decir Che bueno pero pará Hacemos por acá No Entonces Eso puede ser chocante Claro Ahora te entiendo Pero por otro lado La parte de cazar fantasmas Está buena Porque también agrega el modo Y después se puede hablar El efecto al revés Que como estás de a dos Descubrís más rápido Los puzzles Con opinión de los dos Que están jugando También Mirá acá Santirro dice Es tan buen co-op Como el de Pokémon Let's Go O sea malísimo Ah listo Si Puede ser Después tenés la parte Multiplayer Que es el Tiene el modo de Tiene como minijuegos Y tiene el edificio Que vos Vas Me encanta Como la torre Me encanta Que ahí se juega De a cuatro jugadores Que pueden ser locales O online O combinado Y cada uno O sea Por eso somos cuatro personas Cada cual tiene su Luigi Y su Guigi Pero podés jugar cooperativo Entonces yo puedo ser Mi Luigi Y Dani Un Guigi Y somos un jugador En el lobby online Bien Y ahí tenés que Te da un tiempo Y tenés que descubrir Todos los fantasmas De todo el piso Antes que se acabe el tiempo Y Y ahí si hay cooperación Donde por ejemplo No sé Hay botones Que Te pide tener ocho personas Pisándolos Entonces son los cuatro jugadores Con sus Guigis Tienen que estar todos juntos Hay trampa Ah es la raid boludo Donde podés quedar atrapado Y se tiene que rescatar Otro jugador O sea Ahí si está bueno Cooperativo ¿Cómo se nota Que es un juego De Nintendo Con plata dulce? ¿Te diste cuenta? Con plata dulce Sí, sí, sí Que Sí, sí, sí La puse A todo culo Todo Te vamos a dar Un detallecito Muy lindo Exprimiendo Exprimiendo Sí, sí, sí Te vamos a dar Un detallecito Muy lindo Que tiene que ver Con lo musical Del juego Para que Ponemos a esto Uy, se viene un informe Es muy chiquito Pero Aprovechando lo de los Los leitmotivs Mirá Leitmotiv Mirá acá Para abajo Tres oros seguidos Ahora con eso Bueno Mejor que Facuando lástima Para, para, para Este no El 4 ¿Seguro? El 4 Este es el lobby Del hotel ¿No? Sí Sí, sí Y tiene una musiquita Así de hotel Que va sonando ¿Ese rubito Que es el perro? El perro Ah, pensé que era El romper el huevo Ah, ok, ok Ay, Dios Entonces ¿Lo podés matar? Vos fíjate Cuando se acerca A un A un jugador Sí Más de hotel Tropical Entra en el tema La melodía Del personaje Uy, qué bien Mirá Que está Reharmonizada Para que suene bien Con la base Fíjate cómo suena Ahora el tema De pitch A ver Guau Uy, qué espectacular Hostá, guau Qué zarpado, eh O sea, podría No estar tranquilamente Eso es lo mismo Y acá Aparte Esta es la única parte Del juego donde ves esto Porque al toque se van Sí, después Mirá Y se va Y ahora Mario, ¿no? No, es espectacular Muy bien Y cuando estás lejos de todos Es la base sin nada Es como un iMuse Del Monkey Island Pero aplicado así Muy genial Posta que Nintendo siendo Nintendo Sí Lo que dijo Seo Poniendo la guita En el detalle ese Tan ínfimo Tan pequeño Y tan lindo Está el Nintendo El Nintendo cuando le falta guita Puede cagar Sí, lindo juego, eh Igual puede ser que sea un poco corto Mirá, yo encontré Buscando videos de gameplay No los vi todos, por supuesto Encontré uno que decía Full walkthrough Eran casi ocho horas ¿Casi ocho horas? Siete horas y media, ponle Es un Mother Warfare O un video de un full walkthrough De un tipo que se ve Que ya lo sabe el juego No, pero es corto, boludo Ponle que te lleva doce Ponle, sí ¿60 loros, boludo? Pero es lo que dura Un juego single player Está bien ¿Qué querés? Arrancó siendo un jueguitito así, boludo Y aparte Un juego un poquito más grande Y conformate con este ¿Qué hora dura ocho o doce? Mirá, acá Moncholoco dice Que él le puso Veinte horas Y le quedan quince bus Para encontrar Que tiene eso O sea La historia por ahí Sí se pasa rápido Pero después Hay un millón de cosas secretas Para encontrar Que es como Las lunas del noario O sea Ah, mirá, qué divertido La gracia del juego Es encontrar todo Más allá de la historia Que te desbloquea los pisos Muy bien, muy bien Qué divertido Basta, Facundo Tienes las joyas Que en cada mundo Tiene distinto tipo de joyas Que están escondidas Tenés los bus Diego te lo hace en 36 horas Sí, sí, puede ser Tranquilamente No, para mí es recomendadísimo Muy bien, muy bien Espectacular Dos cosas Primero Teníamos el saludo Del fan de Facu Poneme a las gallegas Porque vamos a hacer Un saludo extraño Doble de cumpleaños Para cerrar Que es primero Decir el nombre ¿Vos, Facu? Tute y Jair Era Sí Bueno, Jair que cumplió Ayer Lo ya lo habíamos mencionado Antes Le remarcamos ahora Y le ponemos las gallegas Que tanto quería Y por supuesto Otro beso Y otro saludo De cumpleaños Para Tute Para Tute Así que han tenido Vemos al amigo de la casa Sebas Píndola Que cumplió Sí ¡Eh! De verdad Un saludo a Sebas Píndola Que ha cumplido años también Hace muy poquito No sé si ayer Ayer o ayer Ayer creo que fue Así que le mandamos un besote A Sebas Píndola Si no lo conoces Chequea la web Y demás De revista Toma 5 Toma 5 Lo encuentras por todo lado El grupito de fútbol Micho Tito Y si no me equivoco Creo que no falta nada más ¿Estamos bien? Un poquito más de Blizzcon ¿No? Quedó todo lo de Facu Pero Sincer ¡Ah! Me olvidé de Facu Me olvidé Lo que pasa es que Habíamos sacado propósito No, no Dijemos para el próximo ¿Queda para el próximo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 15 minutos ¿Vamos? 20 Si son 15, 20 Sí Pero son 15, 20 ¿Qué es lo de Facu? Perdón ¿No diría que dejemos para el próximo? ¿O sea que tenemos camino al próximo? Camino y Destranding Uy Destranding Bueno, basta Vamos con lo de Facu Metele gama No lo hagas tan largo Metele turbo Le meto Y voy a intentar de hablar lento Porque cuando le meto Suele hablar rápido y mal Claro, son cosas completamente diferentes Exactamente Cuestión Quería hacer un comentario nada más Sobre uno de los juegos Que dio mucho calor últimamente Es el juego Saint Seiya Awakening Te pido de edito el trailer, por favor Que es un juego que salió Tencent Hablando de lo que decimos antes De China y de Y de Blizzard Y de esta compañía Al que no lo sabe o no ha entendido Tencent es una compañía Que saca juegos A morir Para Mobile Otras cosas también Pero Mobile es un fenómeno total en China ¿Qué pasó Saori? Cosa que saca Cosa que vende como pan aliente ¿No? Dos badongas Le pusieron, boludo ¿Qué tiene? Dos casas de libra ahí colgando Yo no sé lo que es que se libra Pero me cago por ahora es igual Pero mirá esto O sea Mirá el trailer este Dale de comer la turita Ahora le voy a describir un poco mejor Pero todo lo que hace el juego Es súper mega pensado Para el fanservice O sea Todo el trailer es para fanservice Yo el juego me lo bajé Porque todos los ads de YouTube Que me aparecían Era de este juego Mostrándome alguna imagen Así No, es una locura, boludo Esa es que cualquier virgo de mierda Le va a gustar Si escroleas Facebook Cada dos cosas está esto, boludo Eso es culpa del conchudo de Sebas Saga Que hace Que en mi Facebook aparece Ahí te das cuenta Ahí te das cuenta De lo inteligente Te das cuenta del algoritmo Porque yo A mí jamás me pareció Porque a mí tampoco me ha parecido nada Yo no conocí el existente de este juego Me parece Pero, boludo No sé Entro a la página de Rez La carnicería Tengo esto, boludo Te jodas Yo tengo mis acoto Y te aparece abajo Sí Yo tengo mis momentos ultra virgos Cuando estaba jugando al Code Vein De fondo En los niveles que tenía que repetir Ponía mideos Sí, lo pasé todo ¿No era eso? ¿No termines? Momentos ultra virgos De jugar al Code Vein Y ver de fondo Videos de la explicación De las armaduras De los fallos zodiacos Hago esas cosas Es un nivel de virginidad Y después me traí estos anuncios Es el pito El pito metiéndose adentro Se superpone la virginidad Después te sopapeás el pito Sí Pa, pa, pa Toma hijo de puta ¿Escuchaste? Volvé Te llegas a parar Y te fajo de vuelta Hijo de puta Basta Cuestión Y después poneme el otro Por favor Cuando quieras Cuestión que Se acabaron este juego Y yo no voy a describir el juego Quiero que quede claro eso Por eso no es una review del juego Es una especie de opinión De lo que a mí me pareció Que hizo el juego muy bien Y lo que hizo muy mal Comparándolo un poquito rápido Con lo último que hizo Bandai Que fue el Soul Deer Soul Para Play 4 Pero más allá de eso Te acordás que un programa Yo lo dije Y creo que lo dije En representación De todos los fanáticos De Saint Seiya Que es ¿Por qué no es un buen RPG De Saint Seiya? La respuesta a esa pregunta Podrías pensar O en mi opinión Podrías pensar Que te la responde El juego de teléfonos Porque el Awakening No sé si lo dije Que es un juego de smartphone Es un RPG Entre comillas Hecho y derecho Que te cuenta Toda la historia Desde que empieza El torneo galáctico Que es la primer parte De Saint Seiya O sea en realidad Es que te escapás Del santuario Con Saint Seiya al principio Hasta las 12 casas Y supuestamente Va a venir todo el resto De la serie después Porque el trailer Ya te muestra a Hades Y es un RPG Consistente Es un RPG Que jugás todas las peleas Y vas avanzando Casa por casa Armando a tu equipo ¿Pero qué tan grindero? Ese es el problema Es un juego De los que se conoce Como Yo no sé si lo pronuncio mal Pero es Gacha Gacha Que es un juego Gacha Porque con las microtransacciones Te gacha Muy bien Es un juego Que tiene el formato De juego de teléfono Que quiere decir Que tenés que repetir Hasta la muerte Hasta conseguir Gente Se está confundiendo Lo que están viendo en pantalla No es el Awakening Que está diciendo Es el Soul del Soul De Play 4 Ahora está el de Awakening Volviendo al Awakening Cuando Athena aparece Con dos cabezas De Tyrion Lannister Colgando Es el Awakening Cuando es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Bien Ah en serio Ahora lo vi Se pone al carajo Pasa que en realidad No es la Saori Esa es la Saori Es Saori China No no Es Saori No no es la de Koso Se parece a Sasha Pero no es Sasha ¿Qué Sasha? Sasha es la de los Kamp Ah si esa ¿No es Sasha? No es Sasha Ah ok Pero fíjate Este se parece a Tenma Pero no es Tenma Es ella Con el modo más Virgo Modo más fanservice Por eso está todo pensado Para el fanservice Está todo bien boludo Koga Eh Dios Virgo de mierda Bueno cuestión que A lo que voy es eso Es un RPG hecho y derecho Con esta característica De ser un juego Gacha Que te obliga a grindear demasiado Sea porque tenés que pagar O porque tenés que empezar A repetir misiones a lo pagote Para sacar cartas Para que con esas cartas Armara un caballero Y que ese caballero te haga el equipo Que es lo bueno y lo malo Como decían Es un RPG Que cada escenario Lo va jugando paso a paso Y que encima Hace el gusto Irse un poquito por las ramas Y contar historias Como que tal vez Pasaron en el medio Se toma una libertad Que me parece fantástica Para cualquier juego de este estilo Que es que La pelea contra En el torneo galáctico Seiya contra Shiryu No es solo Seiya Contra solo Shiryu Es Shiryu con su equipo de soldados Y vos con tu equipo de soldados ¿Qué equipo de soldados? Entonces podés ir reclutando Otros caballeros Así podés armar tu propio equipo Entonces tenés a Seiya Pero al mismo tiempo Sacaste la carta de Jabu de Unicornio Y sacaste la carta de Ichi De... De... No recuerdo ¿Cuál era la constelación de Ichi? Pero... Es el que tiene el pelo blanco Hydra, ¿no es? Hydra Entonces vos armás tu equipo Y vas avanzando con ese equipo Entonces cuando llegás A la casa de Aries Tal vez tenés un equipo Que incluye a algún Sagitario A algún Sagitario A Ioros ¿Me explico? Sí Darse ese beneficio Darse ese lujo Me parece una decisión Para un juego Que podría ser Un juego de Bandai Hecho y derecho Inteligente Porque vos te armás La forma de Un juego que si fuera un RPG Sería de peleas Uno contra uno Tenés cripteadas Que no podrías ser Un buen juego de estrategia Podría serse igual Podría serse Sí Pero acá El The Family Lo hizo dentro de todo Vos tenés peleas Uno contra uno Contra galleros Era básicamente Pegarle cabezazos Al computador Hasta que salga algo Pero la idea Estaba más o menos Dirigida ¿Pero no estaría bueno Un juego Un RPG hecho y derecho Bien producido Que no esté pensado Con este modelo de gacha? Obvio Pero yo te haría Toda una historia nueva Vos podés hacer Todo esto de reclutar A otras personas Sí, pero conociendo a Bandai Harían la historia De que vos sos un caballero Más de bronce Que estás creyendo Y no Eso no lo queremos Es Facu del caballero De la milanesa napolitana Pero ahí no quisieras más Lo que está haciendo ahora Bandai Namco Con lo de Kakarot Ojalá Que de hecho Eso de Kakarot Yo sé que sería espectacular Sí Es que de hecho Eso es un buen O sea, acá había El punto dos del juego De teléfono Que podría ser Si estás pasando Con Dragon Ball Quizás podría pasar No Te lo van a hacer con De repente Con One Piece Para sacar Un décimo cuarto Juego de One Piece Yo te voy a pedir perdón Facu Yo te voy a pedir perdón Por el Por lo de Kakarot Porque la verdad Que luego El último Mira, mira, mira Mira el pan que cayó Mira, mira Y lo jugaste No, pero a ver La verdad Que el último El juego de teléfono No solo Muy lindo Muy, muy lindo Y es Y es todo Todo el puto Z Así que Muy lindo El juego de teléfonos No solo Te cuenta la historia Sino que te arma todo Con la música original Del anime Cosa que Bandai Nunca hace Por motivos que no entendemos Copyright Plata Esto es en China ¿Podrían hacerlo? Sí Le chupo un pingo El copyright Pueden hacer un parque de la costa De De Mauro Viale Le chupo un huevo De Mauro Viale Aburrido el parque Parque de la costa de Mauro Viale Es un gran rap Parque de la costa ¿Qué? De Mauro Viale Y aparte Y aparte está todo animado O sea Cuando hay una escena De la historia Icónica Te la animan Aunque sea una animación Pobre de teléfono Se tomaron el trabajo De hacerte todas esas escenas Para que vos tengas ganas De irlo jugando Yo personalmente Lo empecé a jugar Me encantó por una hora y media Hasta que me trabé en la parte De tener que De tener que A mí me pasó lo mismo Con el Por ejemplo Con el Final Fantasy El Omnia Sí Es hermoso como RPG Pero llega a este punto Y lo mismo con el King of Fighters Habrá el nuevo El All Star Que es un beat em up Ese King of Fighters Creo que se mencionaron en el chat Que había muchos juegos Está hermoso el juego Hermoso Pero bueno Tiene esa cosa De que tenés que juntar Giradita, giradita, giradita Es el modelo de negocio Es que te aburras Y pongas guita Sí Conmigo no vas a usar Un negocio con terroristas La gente le está leyendo La mente a Diego Diego te tiene ganas De decir Basta por décima vez Basta de décima Basta de esta mergada No, mentira Un poquito de vergon, pero No, no, no Dijeron que estaba cerca Del informe de Hack Sí Veo, Hack Porque es un poco más popular Está bueno lo que está haciendo No, no Pero por el nivel de virginidad No porque fuera mal o bueno No, pero Yo te banco Banco que cayó Que cayó mucha gente Igual que Facu Que por el fanatismo Jugó No sé hasta qué punto Pero jugaron este juego No sé si pagaron En Cardes Fontango Le dedican Más o menos 20 minutos de programa De todos los programas A hablar de esto Bueno, ahí tenés Están robando igual Chicos, están robando Un poquito Y me parece que Está bueno que lo comentes En el sentido de que Bueno, está esto Si querés acercarte Sabés que tiene esta contra A mí me pareció una Acercate sabiendo eso Y después vemos Sí Me pareció una mierda Y si te gusta mucho Puedes poner poca plata Y mantener tu vicio Hay gente que juega Solo en celulares Y juega solamente A pocos juegos Y bueno, y lo paga Igual Como seamos raristas Que nosotros Y nuestro público Mucho no cabe En ese paradigma Pero bueno, sí O sea, si sí lo sos No hay que avergonzarse No Metele para adelante Por supuesto Yo no lo voy a tocar Jamás en la puta vida Ni al otro Ni al otro Pones 30 dólares Y te compras un montón De cosas en ese juego No, ya Tenías que andar Farmeando cosas En un celular Y nosotros gastamos 30 dólares En un juego Pasa que bueno De repente Si uno tuviese Un viaje largo Claro Y entiendo que el fanatismo Tres horas por día Muertas en un colectivo Bueno, ahí de repente Lo pensás Pero si Si lo que te dura O sea, lo que jugás por día Es un cago Y no vas a llegar Nunca a ningún lado Te saca la ilusión Por eso lo comparaba Con el juego de Bandai De peleas Que hace bien el trabajo De estar más producido Si quieren O tener detalle De tener a Seiya Con sus 80 armaduras Y todas sus versiones Porque estaría bueno Que en vez de gastar tiempo Viajes de colectivo Lo que sea En seguir haciendo La misma pelea Para farmear O pagar Que sea un RPG Que tenés ganas De ir a entrenar un poco Y vas Pero eso para un celular No va a ser Obvio, Facu No, no es por el teléfono Creo que es un tema De modelo de juego Pero digo Ojalá, ojalá Ojalá Esto de Cacar Le vaya bien Y Te debería ir bien Sí, lamentablemente Todos estos juegos de celulares Que de una forma O de otra Tienen algún modelo De estos De Grindeo Barra Pay to Win Yo me alejé inmediatamente Que los conocí Porque Sí, sí No, o sea Yo me tenté con este Porque no jugué nada más No, no, entiendo Va cayendo gente Por diferentes motivos Pero tipo No, no El modelo me parece una peste Es una pena Porque este juego en particular Creo que es Lo mejor de lo mejor De estos juegos de teléfono En demostrarte Que se pueden hacer bien las cosas Y me da pena O sea, esa es la reflexión De esa parte Bueno, es que Lo que vos estás diciendo Es lo que me pasó a mí Con el Opera Omnia Me está pasando con el King of Fighters O sea Quiero jugarlo al King of Fighters Pero Y nada Realmente Sí, es una pena El King of Fighters Por ejemplo Este, el beat em up Daría lo que fuera Por jugarlo en consola Y que no me esté exigiendo Juntar Las tangas de Mai 403 Para poder jugar Una pelea nueva ¿Entendés? Nada, sí Entiendo muy bien El punto al que vas Lo comparto 100% Hay muchos juegos De celular Que También hubo uno Al estilo de esto Del Saint Seiya Las Tortugas Ninja Que viste Que a mí las Tortugas Ninja Me gustó un toque Y también Lo jugué Inmundamente Pero bueno Llegó un punto Que era repetir las misiones Para juntar Nada Y ya llegó Un punto Insoportable Y me da mucha pena La verdad Ahora sí Esto ha sido todo Lleguito iba a decir algo No, no 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 realmente Me chupó bastante huevo Perdón Si hubo muchos audios Que no pudimos pasar hoy Fue un programa Que se dio de esta forma Quería priorizar La lectura de los F1 Que eran largos Y eran importantes Muy bien Muy bien La eficiencia Eficiencia Y no queríamos dejarlos Afuera sin este contenido Porque la semana que viene Vuelve el camino Las semifinales Y estén atentos No solamente a eso Que por supuesto Nosotros vamos a contactar Con los participantes Para que estén Y estén disponibles Y lo que sea Que armaron Que armó Beto O lo que van a armar después Pero sí sepan Que tenemos que anunciar Que este año Vamos a terminar Un poco antes La temporada Habitualmente Hacemos Garra la pala Habitualmente Hacemos dos programas En diciembre O un máximo de tres Depende de cómo se den Pero Este año Hay mucho De la campana Sí Dieguito tiene 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 Una situación Muy importante Yo también Es un año Que cerramos Bueno yo con mi casamiento Y un par de cosas Corriendo Sí mi situación Es que tengo que mudar Así que no hay Donde poner todo esto Sí Y la de Dieguito Es más simple El estudio de Beno Lo estamos esperando todavía El estudio de Beno Dieguito se muda No sé si querés contar Algo más al respecto Simplemente decir Que te mudas No me mudo No sé exactamente Bien cuándo Pero Asumo que va a ser El fin de noviembre No Dieguito Ya me está mereciendo Fin de noviembre Principio de diciembre Calculo Así que por las dudas En teoría es en febrero Así que cortamos ahora En noviembre Decidimos No 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 debería pasar de diciembre Para mover el lavarropa O sea Sí por favor Mi plan Mi plan es Este Durante diciembre Devolver este departamento Claro Así que Lo que va a suceder entonces Es que el último programa De este año Por las dudas Para asegurarnos que llegamos bien Claro Va a ser el último El último programa El último programa Perdón Va a ser el último miércoles De noviembre Justamente porque La fecha de mudanza de Diego Es una fecha que no es concreta Y no queremos jugar con Planear Ni pensar que vamos a poder hacer Uno, dos Un quilombo Carlos Fernández pregunta Ya sabes dónde es la calle Aunque quisiera No te la puedo decir Porque no tiene nombre La calle todavía Estamos esperando Que el gobierno de la ciudad Le ponga nombre Muy bien Muy bien La reta Sí La reta La reta Y el gran problema Esto cuento así Como una interna Porque es divertido Ajá A ver O sea Cuento que es un barrio nuevo Que por algo Muchos lo conocen Que es ahí Entre Barracas Contra Diego Que lo que estás haciendo Pusión es un quilombo Es el barrio Este nuevo Estación Buenos Aires Que pusieron ahí Que de hecho Somos vecinos Con El bocha El bocha De Loco por los Juegos Que también se está mudando ahí Porque esto es un Es un Procrear Gracias Diego Se le dieron a mucha gente Cuestra que Dieguito se le sortearon En un Procrear Y entonces Tienen la posibilidad De comprar En este barrio Su propia casa A pagar Una X cantidad Ahí cerca de la cancha Huracán Como dice Rulox Exactamente Cuestión que No podemos contratar Ningún servicio de internet Porque la calle No tiene nombre Entonces nadie llega hasta ahí Cuando la gente pide Delivery Los hacen ir Hasta la cuadra Más cercana Le roban todo en el camino Más cercana con nombre Y los esperan ahí O le dicen Bueno viste Te dice un Chao Fan Y te llega un traba Te esperamos la quina Loco Yo espero que Para cuando me mude Este todo un poquito Más armado Porque están prometiendo Que sí Pero bueno Puede que No tengamos Entorno por un tiempito Pero cuando tengamos Bueno pero para mayo Mayo 2020 Estamos seguros Mayo junio estamos Se dice que para diciembre Ya estarían Los tres proveedores Más importantes Que son Fivertel Movistar Movistar Y Telecentro Pero te sigue hasta ahí Telecentro No puedes pedir Que la saquen De esa zona Yo me cansé De hablarle a los Del país Pero agarrá No sé Metete a los palos Desconectá Lo que pasó Acá Es que en época electoral Quisieron hacerlo Para que se vea la foto Y se puede hablar un poquito Con la entrega De la cosa Entonces todavía está Medio verde Algunas cositas Pero está buenísimo Todo Y me cansé De decir a los vecinos Nuevos Con lo que ya Tomamos contacto De por favor Nadie ponga Telecentro Esperen Esperen a Fivertel O a Movistar Movistar tiene 300 megas simétricos O sea que es una locura Es una locura Y Telecentro Es la peor basura que hay Por suerte Muchos me secundaron Y Plan tiene 500 Pero no llegué No llegué a un lugar Que no tiene nombre Llamé a Es la zona fantasma Al tuyo Como se llama A Metrotel Basta Fácu Por favor Nadie Nadie conoce el barrio Siquiera Pero bueno Estamos ahí Cuestión que Vamos a tener el estudio Más lindo Puede ser que la calle Se va a llamar Alberto Fernández Están tirando Alberto Fernández Néstor Kirchner O vamos a volver La reta sigue O vamos a volver Vamos a volver al 300 Roberto vamos A volver Horacio Horacio A volver Si lo pone la reta al nombre Se va a llamar Chupate esta la men Así que esas son las noticias Buenas noches América Está todo dicho Presten la atención Disfruten Llamen a sus amigos Llamen a sus amigas Díganle que se prendan Porque se vienen Las últimas Tres transmisiones En vivo Del año Borra Si boludo Quedan cuatro Tres meses Pero acabo de explicar Tirás una pala acá Y salen todo corriendo Semana que viene Tenemos Death Stranding Y Camino La otra que Semana final del camino Así es Y algo más Y la otra Y la otra Diego te llora con un F1 Exactamente Así que Y el oro que yo sé Porque no va a ganar Es como peor que las pasos esto Pero bueno Hay que hacerlo igual Hay que hacerlo igual Les mandamos un beso enorme A todos Tense atentos Tense atentos Como decía Tense atentos Como decía Luigi Y Beto la vez pasada Que condujo hermosamente bien Les mandamos un beso Los queremos Nos vemos la semana que viene Chau chau Adiós Adiós Se acaba el programa Ya es hora de irnos a dormir Mañana se labura muy temprano Estuvo muy bueno La verdad que la pasé muy bien Pero ya está Y tengo que bañarme e ir a dormir Pero falta poco una semana no más Yo te espero ansiosa Hasta que vuelva a empezar El programa de radio y la gente del chat Tengo ganas de volverte a escuchar Escucho otros podcast Incluso navego en internet Pero no hay caso Lo sigo extrañando Quizás estoy loca No sé qué me pasa No es normal Pero estoy pensando en ponerle play otra vez Pero falta poco unos días no más No me aburro nunca aunque vuelva a escuchar A Diego te hablando cuatro horas de skate Yo te banco y te vuelvo a escuchar Desde la página vuelvo a escuchar En mi teléfono es malo a escuchar Le pongo play otra vez a escuchar O te haré a escuchar No me aburro난 la app Yo me aburro La verdad que tú lo eres Gracias.